Gracias. Gracias. El colectivo, el colectivo. Bien, entonces, vamos a empezar ya con la presentación de Antonio Niño, con este aspecto también internacional de todo lo que supuso el franquismo en sus relaciones culturales e internacionales con un país tan cercano en todos los sentidos como Francia. ¿Ok? Tienes 20 minutos. No te preocupes. Creo que si habéis tenido tiempo y habéis podido leerlo, no tengo necesidad de explicar mucho más detalles de la historia. La historia que quiero contar es las dificultades que tuvieron las autoridades franquistas en recomponer la colaboración con el hispanismo francés. Y las largas y difíciles negociaciones y el resultado que esta recomposición de relaciones tuvo entre los años 40 y 60. Para empezar, quiero explicar que la colaboración con el hispanismo francés tuvo una importancia enorme y estratégica desde muy pronto, desde las primeras décadas del siglo XX. Primero, porque el hispanismo francés fue el más numeroso, el más potente y el más prestigioso en la primera mitad del siglo XX. Y en segundo, porque se firmó una especie de acuerdo implícito, un pacto mutuamente beneficioso, en el que cada una de las partes encontraba apoyos en la otra para lograr sus objetivos. Para los líderes del hispanismo, la colaboración con las élites académicas, intelectuales y con el Estado español fue muy importante para apoyar su cruzada en favor de la enseñanza del español en Francia y la institucionalización del hispanismo como una disciplina académica potente. Y para las autoridades y los académicos españoles, la colaboración con los hispanistas fue fundamental en una empresa que se diseñó muy pronto, una especie de combate contra los estereotipos negativos imperantes en Europa sobre España y los españoles, específicamente en la opinión pública francesa, pero en general por extensión en la Europa. Así que los hispanistas eran un socio estratégico en esta especie de diplomacia pública que comenzó desde la segunda década del siglo XX por parte del Estado español. Y eso explica esa alianza estratégica que se crean instituciones muy potentes destinadas justamente a favorecer el intercambio intelectual, el intercambio de académicos y estudiantes y las transferencias culturales. Me refiero al Instituto Francés, que se crea en 1912, donde está la Escuela de Estudios Hispánicos, que acoge investigadores franceses que van a formarse a Madrid. Está la Casa de Velázquez, que se inaugura en el año 28, aunque el proyecto es muy anterior. Y en París está el Instituto de Estudios Hispánicos, que es un proyecto que surge en el año 12 también, pero que se formaliza como tal en el año 17. Y finalmente el Colegio de España, que se inaugura en el año 35, que es la contraparte de la Casa de Velázquez de Madrid. O sea, cuatro instituciones binacionales, binacionales, que es lo importante de colaboración entre los dos estados, dedicadas específicamente al favorecer el conocimiento mutuo y la cooperación académica. Es muy significativo de este proyecto el caso del Instituto de Estudios Hispánicos, porque se hizo expresamente por iniciativa de un español, el hijo del general Ibáñez de Íbero, que había estudiado en la Sorbona, y con apoyo, por supuesto, de la corporación hispanista, y de Martín Ángel, que era el titular de la cátedra en la Sorbona, con el fin de incentivar la presencia de la cultura española en la ciudad, que entonces se ejercía de escaparate intelectual del continente europeo. La instalación de un instituto de estudios hispánicos en París, además, era parte de un proyecto mucho más extenso para extender una red de institutos de propaganda cultural española por las universidades europeas. El objetivo era también ejercer algún tipo de control sobre esos discursos del hispanismo que se suponía que eran tan importantes para la buena imagen del país en el extranjero. Este instituto creo que se puede considerar, efectivamente, el primer proyecto de propaganda cultural o de diplomacia pública en Europa patrocinado por el Estado español, o sea, un centro binacional con una subvención que recibía del gobierno español específicamente para asegurar la participación de profesores y académicos españoles en el desarrollo de sus actividades. Ese programa funcionó muy bien en el periodo de Entreguerras, con una revista hispania que se publicaba en francés, que daba noticias de la actualidad de la cultura española, y, sobre todo, con un intercambio con profesores, intelectuales, artistas y escritores españoles, que sirvió para proyectar la cultura española en París, sobre todo en los años 20 y especialmente en los años 30. Pero, en la guerra civil, todo esto cambió. Primero, porque dos de estas instituciones fueron literalmente arrasadas. La casa de Velázquez quedó en pleno frente de batalla, fue destruida y hasta los años 50 no se reconstruiría. El Colegio de España sirvió de refugio de intelectuales exiliados durante la guerra, pero luego fue un cuartel de las tropas alemanas y luego de las americanas y quedó también literalmente arrasado. Y, sobre todo, las secuelas de los enfrentamientos ideológicos y políticos heredados de este ciclo de 10 años de guerras en España y en Francia, provocó enfrentamientos y consecuencias que tardarían mucho tiempo en recuperarse. Las relaciones del mundo de los hispanistas franceses fueron, en general, de una estricta neutralidad en el conflicto español, con matices, una estricta neutralidad, aunque manifestando, en general, una solidaridad por el derramamiento de sangre por los españoles, con los que habían tenido tan estrechas relaciones, pero una neutralidad que coincidió también con la que adoptaron las instituciones a las que me estoy refiriendo. El Instituto de Estudios Hispánicos rompió cualquier vínculo, dejó de recibir profesores y visitantes españoles, alineándose con la política no intervención del gobierno francés. Y el Colegio de España también se mantuvo neutral, se convirtió en un refugio de intelectuales en París, como Pío Baroja, Américo Castro, los Zubiri, pero no recibió, se desligó de la embajada española republicana que dirigía entonces Luis Araquistáin, acogiéndose al estatus de un colegio de la Universidad Parísina. El caso del colegio español era grave, porque suponía una rebelión respecto a las autoridades españolas, pero también en el caso del Instituto, que recibía un subsidio para la propaganda cultural española, también fue denunciado por la embajada española como una evidente desafección hacia la causa de la España legal. Su director se defendía alegando que él simplemente había evitado toda intervención partidista y que no tenía por qué defender un régimen, cito, como los institutos de estudios italianos o germánicos no tenían por qué hacer apología del fascismo o del nazismo. Marcel Batagnón, que fue director de ese instituto desde el año 37, mantuvo esa neutralidad, esa imparcialidad oficial, aunque él sí participó en organismos de apoyo a los intelectuales españoles refugiados en Francia. Pero nunca hizo una política a favor de la República, no porque no tuviera inclinaciones políticas, se le había sido candidato del Frente Popular Socialista, sino porque su pacifismo radical le impedía apoyar la causa de la ayuda a la República Española. La recomposición de estos vínculos y de estas relaciones es de lo que trata realmente mi ponencia. En una situación extremadamente difícil, porque las relaciones bilaterales pasaron por momentos de gran tensión, incluido con el cierre de la frontera, y sobre todo porque la mayoría de la corporación hispanista repudió el régimen dictatorial español, cortó cualquier vínculo con la península, se dedicó a estudiar la cultura clásica, mientras desdeñaba la producción cultural de la España del franquismo. Esto explica cómo los estudios hispánicos en Francia dieron un giro hacia el latinoamericanismo, reforzaron el interés por las culturas y por las lenguas, por la literatura latinoamericana, y dejaron, digamos, el hispanismo peninsular como una especie de estudio arqueológico, sin referencias a la España de entonces. Los personajes claves en esta historia son Jan Sahail, el que fue rector de la Universidad de la Sorbona del 47 al 61, que había estado en Madrid, que había sido colaborador dentro de estudios históricos y de la Junta para la Administración de Estudios, pero que había sido un resistente de la ocupación alemana y que congeló radicalmente cualquier colaboración con las autoridades españolas. Favoreció a muchos republicanos españoles ofreciéndoles puestos de enseñanza de español en la enseñanza secundaria, modificó los estatutos del Instituto de Estudios Hispánicos para eliminar la mitad de los consejeros que eran españoles y creó el Instituto de Altos Estudios en América Latina, mucho más moderno, mejor dotado, un edificio nuevo en la Rue de San Guillón, al lado de Sciences Po, como alternativa al hispanismo clásico. Y el otro personaje igualmente resistente a cualquier colaboración fue Marcel Batallón, que era además el príncipe del hispanismo, no solamente francés, sino internacional, en los años 50 y 60, que dio un giro completamente a su carrera. En el año 48 hizo una extensa gira por América Latina y desde entonces se dedicó a estudiar temas latinoamericanos, como estudios sobre las casas y otros, y que mantuvo muy estrechos vínculos durante todo el tiempo de la posguerra con los exiliados españoles. La cultura española era la cultura en el exilio. Y ahí cuento una interesantísima polémica que mantuvo con Castilla cuando estaba de viaje en Lima e hizo una declaración en el periódico La Tribuna hablando del páramo espiritual, de la estadura política, religiosa y espiritual de España y la ausencia completa de producción cultural. Unas declaraciones que Castilla, entonces embajador de Lima, intenta rebatir en una correspondencia privada que se conserva en el archivo Batallón y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde, curiosamente, Castilla le intenta convencer de que España no era un páramo espiritual mandándole, curiosamente, un ejemplar de la revista de estudios políticos, del que él había sido director, unos estudios estadísticos sobre la sociedad social, un ejemplar, creo, del Índice Cultural Español, que recogía toda la producción científica española y una historia de la filosofía que acaba de publicar Julián Marías. Batallón le responde diciendo que lo único que le interesa es el libro de Julián Marías, que lo demás es propaganda del régimen. 48. Batallón estaba de gira por América Latina cuando acababa de pasar por allí la INA entra algo en una gira similar patrocinada por el régimen. En la respuesta de Castilla a lo que él llamaba las absurdas y descabelladas manifestaciones de ese erasmista, Marcel Batallón, le dice en la carta «¿No cree usted que lo mejor que podrían hacer los extranjeros, especialmente los vecinos, es dejarnos en paz?» Esta polémica, que hasta donde yo sé no fue pública, sino privada, manifiesta muy bien cuál es el tono en el que se hallaban en 1948 las relaciones entre el mundo intelectual español representado por Castilla y el eximio representante del hispanismo francés, que era Marcel Batallón. La recuperación de la cooperación universitaria fue, por tanto, muy difícil, lenta y llevó mucho tiempo. Fruto de los hispanistas menos beligerantes, y en este caso los menos beligerantes eran Maurice Legendre, que dirigía la Casa de Velázquez y que era un profranquista convencido, y Robert Ricard, que era co-director del Instituto de Estudios Hispánicos, pero ambos calificados católicos muy conservadores. Ricard había colaborado con el régimen de Bici. Las relaciones se restablecen por el interés del Instituto de Estudios Hispánicos de recuperar la presencia de profesores y académicos españoles, como hacía el Instituto de Estudios Latinoamericanos, con profesores visitantes de aquel continente, para dar más entidad y envergadura a su enseñanza, en un momento en que el Instituto estaba creciendo de forma espectacular. Llegó a tener 3.000 estudiantes, porque era el único centro, además, donde se formaban doctores, donde se formaban hispanistas en Francia. El acuerdo solamente arranca en el año 58 y empieza a materializarse a partir del año 60, cuando se consigue nombrar un profesor permanente, pagado por el gobierno español, que en este caso fue Manuel Muñoz Cortés, discípulo de Damasco Alonso, que ejerce desde el año 60 como catedrático de filología española allí, acompañado de Joaquín Pere Villanueva para las clases de historia, cuando Joaquín Pere Villanueva era ya director del Colegio de España. El objetivo, según el agregado cultural español, era encauzar por vías auténticas este hispanismo francés tan abundante, tan valioso, pero tan propenso a la caricatura, a adaptarnos a sus clichés y a confundir apariencias con esencias. Pero el instituto era el vivero más importante que existía en el mundo de hispanistas, lo que el consejero cultural llamaba la santa sede de la cultura universal y la meca del hispanismo. Por fin, en el año 59, se llega a un acuerdo para invitar a conferenciantes españoles que todos los años van a disertar en esa institución. Un acuerdo que se mantuvo secreto, para no despertar las iras de los sectores del profesorado más militantemente antifranquistas, pero que permitió que desde entonces, pues, todos los años cuatro profesores dieran cursos en el instituto. Empezando por Rafael La Pesa, el primero de ellos, que ya había sido lector en los años de entreguerras, pero a continuación José María Pemán. Un acuerdo en la elección de estos profesores donde se solían alternar profesores de un cariz más o menos militante franquista. Desde el año 58 es Joaquín Pérez Villanueva, que ejerce de director del colegio, pero también de delegado español en la UNESCO, quien se encarga de estos cursos. No necesito subrayar a usted, decía el agregado cultural, la importancia no solamente cultural, sino también política de este gesto que pone manifiesto elocuentemente el paloatino cambio de actitud de la sorbona respecto a los representantes oficiales de España. Y que permitirá que temas de tanta trascendencia histórica y política como los enunciados, la historia de España, sean enfocados con el acertado criterio y el rigor científico que caracterizan al señor Pérez Villanueva. Se trataba otra vez de asegurar que el discurso del hispanismo francés académico se atuviera a lo que los administradores españoles consideran el relato verdadero de la historia de España. A Pérez Villanueva le sucedería Maraval desde el año 68, pero un Maraval que ya estaba dando un giro en su ideario personal hacia el liberalismo democrático. Bueno, la otra historia que cuento muy sucintamente es la de la recuperación del Colegio de España, una institución paralela y gemela a la del Instituto de Estudios Hispánicos. Esta institución había sido convertida en un cuartel, pero cuando, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se reanudaron las actividades en la ciudad universitaria, se entregó al antiguo director republicano, Ángel Establier, como una media de marcar por parte del rector Sagail, la continuidad de la presencia de la cultura republicana en París. Este fue otro objeto de negociación muy arduo, donde intervieron Aguirre de Cárcer, el embajador, Díaz del Corral, agregado cultural, y Antonio Maraval, que fue el designado para dirigir el colegio desde el año 49. Designado para dirigir el colegio y proceder a lo que llamaron entonces la españolización del colegio, introduciendo a 50 becarios de la Dirección General de Relaciones Culturales que venían de España, procediendo a la catolización del colegio y asegurando un orden moral como el que entendían debía existir. Desde entonces visitan el colegio como conferenciantes Camón Aznar, Manuel Ballesteros, Jiménez Díaz, el músico Rodrigo o Pérez Leín Entralgo, o sea, digamos, los estandartes de la cultura española del momento, intentando que el colegio fuera también un escaparate de la cultura española en París. No lo lograron, porque como reconoce el propio Maraval en sus informes, se enfrentaba a un ambiente hostil a resulta, decía, de la gestión anterior y de la desagradable herencia con la que me encontré. Pero un ambiente hostil porque el colegio era permanentemente, digamos, asediado por la presencia de estudiantes, comunistas, republicanos, que en la propia Cité, tienen, digamos, sitiado el colegio, que no fue más que un reducto de nacionalcatolicismo sin que consiguiera influir más allá de la ciudad. Tampoco el Instituto de Estudios Hispánicos consiguió un efecto, creo, sustancial, porque a pesar de la financiación y de la presencia de profesores españoles, la acción propagandista, digamos, estaba también consteñida por la presencia de un núcleo de profesores, algunos de ellos españoles, republicanos, y sobre todo de estudiantes muy militantemente antifranquistas. Conclusiones. Desde el principio del siglo XX, la diplomacia española se había empeñado en utilizar la unidad de la Sorbona como una punta de lanza de un ambicioso plan de expansión intelectual hispana por Europa. Esto se consigue hasta el 36, porque los académicos y los intelectuales españoles invitados en París por el Instituto fueron las personas más adecuadas para liderar esa campaña y para defender el prestigio de la cultura española. Con el franquismo esto se logró tarde y de forma mucho más limitada. Yo creo que incluso el empeño adquirió un sesgo claramente defensivo. El propósito ya no era hacer una campaña de prestigio cultural en Europa, sino contrarrestar las connotaciones claramente antiespañolas de la historiografía hispanista y renunciaron, de hecho, a romper los arraigados estereotipos antiespañoles que habían sido, digamos, reavivados con el repudio al régimen español. Digamos que asistimos a una especie de segunda fase de la leyenda negra que duró todo el periodo del franquismo. Muchísimas gracias. ¿Vamos por la segunda presentación? Sí, lo que tenemos que conseguir es ponerla aquí, el PowerPoint, porque veo que esto se ha cerrado y sería un drama. A ver, ¿quién es la segunda? No tengo que ser dramática, así soy yo. A ver, a ver. Marisio, ¿eres tú la segunda? ¿Necesitas el PowerPoint? Sí, yo solo digo. Vamos a ver, ¿quién es la tercera? ¿Quién es la tercera presentación? Toni, ¿tú necesitas PowerPoint? Ah, vale, o sea que todos... ¿Y la cuarta presentación? ¿Necesitas PowerPoint? O sea que hay que llamar a la gente de informática. Ah, no, vale, ostras, gracias. ¿Y ahora los PowerPoints dónde están? Esto tenemos ahora que... A ver, hay que... A ver si podemos picar... No, se está... Sí, es intro. ¿No hace? ¿Cómo que? Espera. ¡Hombre! Muy bien, oye, muchísimas gracias. Bien, gracias por el soporte técnico también, Antonio, y Marisio. Marisio es la más desconocida de todos nosotros aquí, pero como también tenéis el CV suyo, pasamos de Francia y seguimos para el norte, que ha sido una de las referencias tanto para la crítica como para... ¿Esto qué es eso? Ah, esto lo conozco. Sí, sí, sí. Bien, Marisio, dejamos Francia, subimos para el norte, para Alemania, y veremos para ver cómo articula la política cultural que estamos viendo que es tan crucial en la estrategia del régimen, en situarse, en posicionarse en el mundo. Bueno, pues, yo voy a hablar de la posguerra de las relaciones de la diplomacia cultural hispano-alemana y alrededor, lo enfoco alrededor de estas dos palabras que tenéis al principio del título, que es Cesura y Continuidad. Las alianzas que establecieron los regímenes fascistas en la Europa de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial patentizan la debilidad de las argumentaciones que fraccionan binariamente la historia del continente europeo en norte y sur. Son famosas las estrechas relaciones que mantuvieron la Alemania nazi y la Italia fascista, menos conocidos son los esfuerzos que en dicho periodo Alemania llevó a cabo en el ámbito de la diplomacia cultural, crecientemente valorada por los estados como poder blando, soft power, para lograr la empatía de España, los cuales fueron incluso más intensos que con Italia, cuya adhesión se consideraba segura. Por su parte, el régimen de Franco solo empezó a distanciarse de su autoidentificación como miembro del nuevo orden cultural cuando tuvo evidencias de que los alemanes podían perder la guerra. La presente contribución se pregunta hasta qué punto el fin de la conflagración conllevó una ruptura en este eje de colaboración cultural germano-español. Si atendemos a la intensidad de los lazos que establecieron ambos países en la etapa precedente, colegiremos que se trata de una cuestión relevante en el debate en torno a las continuidades sociopolíticas y culturales entre la Europa de los fascismos y la posguerra de la Guerra Fría. El análisis considera los cinco aspectos que veis en pantalla. En primer lugar, las características en el ámbito cultural del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Federal de Alemania y la España de Franco a partir de 1949, considerando los elementos de cambio y o continuidad, también personal, y no solo en relación a la dictadura nacionalsocialista, sino también al periodo previo de la etapa de entreguerras. En segundo lugar, el grado de dislocación de las relaciones culturales mutuas durante el periodo de subrogación de las funciones del gobierno alemán en el Consejo de Control Aliado. En tercer lugar, el modo como el nuevo contexto internacional, inicialmente manifiestamente desfavorable para ambos países, condicionó las relaciones culturales mutuas. En cuarto lugar, la incidencia que ejerció en la diplomacia cultural mutua el imperativo para ambos estados de redefinir su discurso nacional. Y, por último, como los cambios en el lugar ocupado respectivamente por ambos países en el equilibrio internacional de poderes, influyeron en modificaciones en los principales portadores de la iniciativa de las relaciones culturales mutuas. La investigación se basa fundamentalmente en el análisis de documentación procedente del archivo político del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en Berlín y del Ministerio de Asuntos Exteriores español, además de en la bibliografía especializada sobre la temática de las relaciones mutuas en la etapa analizada. En cuanto a la cronología, adopto el modelo que establece en su libro Petra María Weber, quien extiende la posguerra de las relaciones hispano-alemanas hasta el final de la década de los 50, momento en que ambos países, con las diferencias conciernientes a cada caso, habrán logrado avances notables en el proceso de integración internacional, en que Alemania habrá consolidado su milagro económico y cuando la dictadura franquista se verá forzada a introducir correcciones fundamentales en su curso político-económico para asegurar su supervivencia. En este marco general, Weber distingue tres subetapas que en líneas generales vendrían a coincidir con las que utilizo para estructurar mi presentación y que, a grandes trazos, podemos caracterizar de la manera que veis en pantalla. En primer lugar, una etapa de 1945 a 1948, singularizada por la subrogación de las funciones del gobierno alemán en el Comité de Control Aliado, el aislamiento internacional de ambos países y la dislocación de las relaciones culturales mutuas. En segundo lugar, la etapa de 1949 a 1953, marcada por la fundación de la República Federal de Alemania, con soberanía regulada bajo el Estatuto de Ocupación y la escalada de la Guerra Fría y, en el ámbito cultural, el reemprendimiento prudente de las relaciones culturales con una mayor iniciativa española bajo una pauta continuista. Y la tercera etapa, que se extendería de 1954 a 1958, que señala para la República Federal de Alemania la normalización de su estatus internacional y el milagro económico, lo que contrasta con el estancamiento económico español. En esta etapa, la República Federal de Alemania recuperará la iniciativa en las relaciones culturales. En función de los objetivos y la estructura cronológica que acabo de plantear, delinearé a continuación algunos de los hechos más destacados que integran cada una de estas etapas con la finalidad de hacer más discernible su caracterización. Aquí pido disculpas porque esta parte de la exposición me temo que es bastante enumerativa, pero no he sabido encontrar una mejor manera de hacerlo. En todo caso, yo procuro destacar los hechos más relevantes para caracterizar las etapas y en el texto escrito se justifica la relevancia de estos aspectos que destaco y que aquí me limitaré prácticamente a enumerarlos. Para la primera etapa de 1945 a 1948, la etapa de dislocación, hablamos de la repatriación de los súbditos alemanes, también científicos y técnicos, el bloqueo de los bienes alemanes, incluidos los de las instituciones culturales, lo que significará la liquidación del Instituto Iberoamericano y de la Sociedad Germano Española de Berlín, de los institutos de cultura alemanes en Madrid y Barcelona, fundados en 1941 y 1942 respectivamente, del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid en 1943, la liquidación de la filial de la Academia Alemana de Múnich, el antecedente del Goethe-Institut de Postguerra en Madrid, y la confiscación de las escuelas alemanas en España, que habían llegado a ser doce antes de la guerra. Por lo que hace a la segunda etapa de 1949 a 1953, que hemos caracterizado como una etapa de reemprendimiento continuista, llama la atención la mayor iniciativa española por el hecho de ser excepcional en la historia de las relaciones culturales mutuas, reinicio del intercambio de profesores y estudiantes, subvención por parte española de hasta quince electorados en Alemania, el número mayor en toda Europa, más que en Francia, por ejemplo, Ortega y Gasset como máximo referente intelectual español en Alemania, notable representación alemana en el Congreso de Cooperación Cultural, organizado por el Instituto de Cultura Hispánica, con participación de hispanistas alemanes, que en la etapa anterior se habían señalado por mostrar su apoyo a las dictaduras de ambos países, nombramiento del primer embajador español, por parte alemana no quiere decir que no se hiciera nada, pero ya vemos la mayor iniciativa española, sí que en Alemania se crea la Sociedad Germano-Española de Múnich con el apoyo del Ministerio de Cultura de la RFA, surgen a continuación otras sociedades germano-españolas, un impulso importante significará finalmente el nombramiento, que es tardío, de un embajador de la República Federal Alemana en España en 1952, relevante por parte española a la creación del Centro Europeo de Documentación e Información, dentro del cual la sección más importante, incluso me atrevería a decir, la única sección realmente activa es la alemana, y aquí más elementos de continuidad, como figura destacada Joachim von Merkatz, que había sido el antiguo gerente del Instituto Iberoamericano de Berlín y de la Sociedad Germano-Española, que ahora será ministro con Adeunauer y se le considerará su mano izquierda, y otra vez en España los estudios de filología, la refundación de la Sociedad Gürres como máximo impulsor Juretschke, del cual hoy ha sido citado aquí, que había tenido un papel relevante también durante la etapa nacionalsocialista, refundación de escuelas alemanas, refundación del Instituto Arqueológico, como referentes Carlos V y el siglo de oro y el anticomunismo, en cambio silencio por ambos lados de las relaciones del pasado reciente. Y ya pasando a la última etapa de recuperación de la iniciativa alemana en un momento en que se hace evidente el estancamiento económico español, acuerdo cultural hispano-alemán, recuperación del Instituto Iberoamericano de Berlín, inauguración de la biblioteca alemana en Barcelona, intento de resucitar la Asociación Hispano-Germana, fundación del Instituto de España en Múnich. En este marco, cambio de gobierno en España y auge de la nueva orientación tecnocrática que culminará con el abandono de la autarquía, inauguración del Instituto de Cultura alemán en Madrid, convenio con Alemania para la devolución de los bienes incautados después de la Segunda Guerra Mundial y, finalmente, el final de la etapa caracterizada por este cambio hacia lo que se ha llamado etapa de nueva despreocupación de la política alemana respecto de España. Bueno, pues algunas conclusiones. Lo he sintetizado en ocho conclusiones, las que veis en pantalla. De hecho, siete conclusiones y una conclusión, digamos, más general, más globalizadora. Primera. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el periodo de subrogación de las funciones del gobierno alemán en el Consejo de Control Aliado, se produce una notable dislocación de las relaciones culturales mutuas que se habían ido forjando durante la etapa de entreguerras, y que habían alcanzado particular intensidad durante el conflicto bélico. Segunda. La creación de la República Federal de Alemania en 1949 dio inicio a un proceso de reconstrucción de la diplomacia cultural mutua donde, por primera vez en su historia, las circunstancias harían que fuera España la que llevase la iniciativa. En tercer lugar, este proceso de reconstrucción se caracterizará por las notables continuidades personales entre sus protagonistas en ambos países. Estos procederán fundamentalmente de sectores católico-conservadores con unas convicciones democráticas cuando no nulas, muy débiles para ambos países. En aquel contexto, ambos países compartirán una posición internacional caracterizada por el aislamiento y la subordinación a los dictados norteamericanos. Esto condicionará el avance de las relaciones bilaterales, puesto que los dos países se sentirán obligados a moderar los discursos y actuaciones que pudieran hacer los sospechosos de querer celebrar un retorno al reciente pasado común fascista. En quinto lugar, de todos modos, el incremento de las tensiones con el avance de la Guerra Fría comportará una creciente aceptación e integración de ambos países en la esfera internacional occidental. A ello, acompañará una progresiva relegación de los reproches por el pasado fascista que dejará paso al ensalzamiento por la decidida orientación anticomunista por parte tanto de la República Federal de Alemania como de España. Esta evolución favorecerá el incremento de la diplomacia cultural mutua, que se institucionalizará de una manera cada vez más desacomplejada. En sexto lugar, desde mediados de la década de los 50, la consolidación del milagro económico alemán frente al estancamiento económico español incidirá en una inversión de los términos en lo referente al principal portador de la iniciativa de las relaciones culturales bilaterales, papel que, como en los tiempos previos a la posguerra, recuperará ahora la Alemania occidental. En séptimo lugar, aunque aquí está equivocado, ya lo veo, ya hacia finales de la década de los 50, dos hechos marcarán la entrada en una nueva fase de las relaciones mutuas. Por un lado, el abandono de la política económica autárquica por parte de España y, por otro, el fin de la larga controversia mantenida entre los dos países por la reclamación alemana de devolución de los bienes expropiados por España tras la guerra. Ya en la década de los 60, la etapa de posguerra quedaría atrás y se entraría en una nueva fase caracterizada por la estabilización de las relaciones mutuas, también en el ámbito cultural donde necesariamente en algún momento tendría que producirse una renovación más profunda de los actores. Digo necesariamente porque en algún momento los actores pues se morirían, ¿no? Pero sería interesante conocer cómo se produce en este cambio y las características de los nuevos actores. Bueno, como conclusión general, pero si nos ceñimos a la etapa de posguerra analizada en esta contribución, concluiremos que el inicial de estanciamiento entre Alemania y España, también en el ámbito de la diplomacia cultural, solo fue breve y parcial. Los elementos de continuidad, incluidos los personales, jugaron un papel fundamental en el reemprendimiento de las relaciones, por lo que puede afirmarse que el final de la guerra no tuvo un efecto de ruptura en cuanto a la tradición de colaboración cultural germano-española, sino que, en todo caso, el calificativo más adecuado que correspondería sería el de cesura. Muchas gracias por la atención. Muy bien, Mauricio, gracias. Empezamos ya la ronda de los comentarios específicos sobre las contribuciones. Andrés, y el siguiente, y después José. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Antonio, por el texto y la presentación. me ha parecido realmente muy interesante, he aprendido mucho y también, como en tu caso, voy a plantear simplemente un par de preguntas en parte de interés. Tienes una perspectiva bastante institucional en el trabajo y quizá me gustaría plantear la pregunta de hasta qué punto hay redes que, dada la dificultad de retomar las relaciones institucionales, hay redes más allá de las instituciones que se van tejiendo durante finales de los años 40, principios de los años 50 y que van casi sustituyendo, por lo menos en los tiempos difíciles, las relaciones institucionales o construyendo nuevas relaciones. Estoy pensando en los esfuerzos que hace allí Jaume Vicens en Centro de Estudios Internacionales y otros, creo que sería interesante o para formular de otra manera, hasta qué punto logran esas instituciones mediatizar, canalizar realmente como se proponen esas transferencias culturales o hasta qué punto se les escapan, precisamente después del 45 y hasta los 50. Ligado un poquito a eso, la pregunta que siempre he estado planteando es que es un hispanista y que no lo es. Lo digo porque, por lo menos en la historiografía, hay una serie de historiadores que sí se dedican a la historia de España, pero que no acaban de sentirse cómodos con la titularación de hispanista. Precisamente, por ejemplo, allí en el grupo de los anales, Rodel escribe sobre España, evidentemente, y como tal se convierte en un referente para muchas historias españolas, pero el espacio que él escoge no es el nacional y no se define como hispanista, lo mismo ocurre con Piersanú, lo mismo ocurre con tantos otros. Y allí quería preguntarte un poquito por esa autodefinición de hispanista, si esa autodefinición también sufre algún tipo de cambio en el periodo que tú investigas. La tercera pregunta, retomando un poquito lo que pregunta Albert, es decir, cuando hablas de esfuerzo, ¿cómo se mide ese esfuerzo? Una pregunta que me hago a mí mismo. En el texto nombras una cifra, hablas de 50.000 pesetas, en el 59, que se ponen a disposición del Instituto de Estudios Hispánicos para invitar a conferenciantes, pero ¿qué significa eso relativamente? Lo digo porque en el mismo año la misma dirección de Relaciones Culturales concede 100.000 euros, el doble a la bibliografía de los Índice Histórico Español. ¿Son cantidades importantes o estamos hablando de migajas en comparación con lo que se pone a disposición en otros ámbitos? Es decir, ¿realmente es un esfuerzo o estamos, ¿en qué categorías estamos hablando en este tiempo? Sobre todo porque sí que parece haber, desde mi punto de vista, por lo que he investigado por lo menos en la parte de la historia, un decaimiento de los recursos económicos acompañado de una focalización en algunos aspectos. Es decir, hay muchas ramas que pierden financiación, pero hay algunos que precisamente en temas de política cultural exterior reciben una especial atención. Puede ser el caso que tú dices o el caso también del Índice Histórico Español que se potencia sobre todo teniendo en cuenta No, Índice Histórico Español, sí, sí. Que tiene una razón muy clara que es que en Estados Unidos se está montando el Library of the Congress, se está montando un comité de bibliografía hispánica con pretensiones de influir culturalmente sobre la bibliografía histórica latinoamericana y Vicenç consigue convencer al Ministerio y al Ministro de Castilla. ¿Eh? Sí, 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 se la fundó él, sí. Y consigue convencer al Ministerio de que, de hecho, allí encontré la comunicación aquí en el archivo de Barcelona. Consiguió convencer al Ministro de la necesidad de formar parte de ese comité y de la importancia que podía ocupar o obtener el Índice Histórico Español como representación española de la historiografía española dentro de esos comités. Entonces, allí había un claro, digamos, un claro argumento político que servía. En otros campos, por ejemplo, esos argumentos políticos ya no servían para obtener financiación. Y quizá, allí devolviendo un poquito a la pregunta, ¿dónde le verías tú? O sea, el argumento de restablecer las relaciones con, de volver a, a influir en los relatos, en la investigación histórica, en el hispanismo francés realmente ocupa un lugar preeminente en la política exterior franquista, tanto como para subvencionarlo, montar redes, etcétera, o cómo lo calibras tú. Y yo creo que son esas cuatro preguntas que son casi más de interés que críticas. Andrés, muchas gracias. José. La verdad es que quizás no sea la persona más apropiada porque el tema me queda un poco más retirado y seguramente se aporte algo más en el debate cuando se abra a toda la, a toda la asistencia. A mí me ha gustado mucho el texto y además me ha gustado aún más la presentación. Es cierto que ha sido muy enumerativa, pero el texto es tan denso y da tantos datos, tanta institución y hace un recorrido tan amplio por cada una de ellas que quizás, esto como sugerencia, esa inclusión de fechas, instituciones en el apartado de sigla final para un lector no especializado puede ser una ayuda de entrada al texto, una forma de verlo de una forma más clara. El estudio vemos que es muy amplio, vas por todas las instituciones viendo un poco los cargos, el organigrama que ha tenido y la casuística de relaciones que ha habido entre las instituciones y se agradece como lector porque ayuda a entender qué es lo que ha pasado y te voy a hacer solamente una pregunta llevándomela un poco a mi terreno si me permite hacerla y que tiene relación con el momento final, la etapa final entre 53 y 55 en el que dices que la llegada del embajador alemán pues revitaliza la cultura alemana, la fundación de escuelas, el número de alumnos y docentes, yo procedemos de educación entonces me interesaba mucho, es saber tanto si ahí como en la amplia dotación de fondos bibliográficos que apuntas en alguna ocasión si sabemos si son traducciones, si son textos que se editan en España o son textos que proceden directamente de Alemania porque desde el punto de vista que nosotros estamos trabajando un poco la época vemos que los censores por ejemplo de lengua alemana eran los más cotizados y posiblemente se incorporaran como parte del aparato para controlar los textos que circulaban más si tenemos en cuenta que la censura en concreto sobre los textos de carácter didáctico o educativo utilizado en los centros docentes tenían un componente extra de cribado de especial atención y el mercado nacional de textos de libros en este caso pues estaba muy supervisado nada más José muchísimas gracias bien Mitchell vamos a dar la oportunidad a los dos ponentes que hagan sus comentarios y sus respuestas y entonces abrimos una ronda corta de preguntas cortas y de respuestas cortas ¿ok? Antonio por orden digamos por orden bueno brevemente un hispanista en Francia es alguien que se ha formado en la literatura y la filología española de hecho son los filólogos literatos especialistas en la historia de la literatura literatura comparada los que se denominan hispanistas los historiadores no los historiadores que hacen historia de España Chonu Brodel Pierre Vilar no son considerados hispanistas dentro del gremio del hispanismo francés hay gente de formación literaria que hace historia de la civilización son civilizacionistas no historiadores eso puede entrar dentro de la categoría del hispanismo pero propiamente los historiadores más conocidos en nuestra profesión como hispanistas en Francia no lo son yo me refería solamente al gremio del hispanismo a los que trabajan en el instituto de estudios hispánicos y las cátedras de español dentro de las facultades de filología no de historia las redes y los contactos y las influencias en el caso de la historiografía van por otro lado efectivamente aunque Brodel Ocho New fueron becarios de la Casa Blasca y trabajaron en Sevilla no mantuvieron contactos con la historiografía española el contacto Vicen Vives se establece en los congresos internacionales de ciencias históricas y creo que recordar que el más importante fue el que se celebró en Roma en el año 55 o 56 y el que se celebró en París en el año 60 ese fue el punto de la conversión de Vicen Vives a la Escuela de Oceanales y de otros muchos Joven Zamora me contaba su propia experiencia para él asistir al Congreso de Roma del 56 el Congreso Mundial de Ciencias Históricas fue un absoluto descubrimiento fue la primera ventana al mundo que tenía un catedrático de historia español entonces y la única posibilidad de codearse con los colegas del resto del país y donde conoció él también a la plana mayor de los anales fueron los Congresos de Ciencias Históricas los más importantes para ese tipo de cosas igual que en el caso del hispanismo estrictamente en el sentido estricto de la gente que se dedica a la literatura y a la lengua la creación de la Asociación Internacional de Hispanistas fue clave pero esta asociación se creó en el año 60 en Oxford y el primer presidente quien fue Marcel Batallón y el segundo Damaso Alonso pero eso fue una batalla diplomática que el primer presidente de la Asociación Internacional fuera un francés o un español fue una cosa que costó un enorme debate hubo una especie de transacción y sí había otras redes informales claro redes personales al margen de las instituciones por ejemplo que Muñoz Cortés fuera el primer profesor invitado en el Instituto de Estudios Hispánicos porque era murciano y el director entonces Sofran había sido lector en la Universidad de Murcia en los años 20 estos contactos personales funcionaban muy bien en la hora de facilitar la relación académica al margen de las instituciones pero hay que reconocer que las instituciones canalizaban sobre todo a las personas de más prestigio que iban como misioneros intelectuales a predicar o los jóvenes que se iban a formar que iban a formar las futuras generaciones y movilizaban una cantidad de personas muy superior yo creo que el papel de las instituciones y como escaparate intelectual de un país en otro son importantísimas y en cuanto a las cantidades que no sabría establecer su importancia relativa yo utilizo las cantidades que encuentras en la documentación no podría calibrar el presupuesto eso de los 50.000 pesetas para la reanudación de los intercambios pues equivale a mandar cuatro profesores al año a París a dar cursos cursos de literatura española sé que para la Dirección General de Relaciones Culturales fue un gran esfuerzo y que ese dinero costó mucho reunirlo y porque había un empeño político pero no podría poner en relación con otras cantidades de la época Yo muy brevemente es un aspecto muy importante que tengo la intención de considerar tengo la documentación pero yo no me he mirado la documentación sobre editoriales la política editorial las negociaciones para publicar lo tengo pendiente aquí diciendo que yo puedo hacer esta historia o esta perspectiva porque de hecho en realidad yo en los últimos años donde he estado más centrada es en la etapa interior nazi y ahora he tomado esta etapa y casi digamos que lo que he podido hacer es lo que está aquí o sea tengo una versión más larga pero hay aspectos que tengo por mirar y esto de la editorial que es muy importante si de la política no lo he mirado seguro que hay bueno Herder y otras tanto para las escuelas como para que se subvenciona y que no está pendiente solo un pequeño comentario quiero decir que esto que has dicho tú de los de hispanistas que es verdad que es también primero como se autodenominan y después que cada país también tiene como su terminología lo digo porque yo utilizo lo de hispanistas pero casi es como un calificativo mío porque los alemanes en general no se llaman hispanistas se llaman romanistas no implica solo historiadores sino que aquí hay historiadores filólogos etcétera y casi que y la especialización hispanista seguro que no siempre pero va vinculada también a lecturas políticas o sea muchos romanistas especializados en filología o literatura francesa después de la primera guerra mundial giran hacia la española porque también desde una perspectiva alemana bueno se está contra los franceses y están más a favor de que se enseñe y se promocione etcétera el español que el alemán o sea que sí que es verdad que hay que vigilar ok abrimos ahora la la ronda esta Mitchell yo Lorenzo Ramón ok Lorenzo Mitchell supliz me disculpe que hablo ingles me disculpe tambien porque no será tan corto que deseo continúe es In physics, continuity is a continuous process over time With no breaks Obviously, historians don't mean the same thing Because we have breaks In history There is no such thing as continuity in history In reality, in the sense that the physicists mean When they use the term When they talk about continuous processes If I understand your extremely informative presentation It looks to me like you are talking about Breaks and reconstructions in new formats And the question then becomes What is actually continuous In this complex tapestry For example, are the careers of any of the people involved On either side Spanish or German Continuous The man from the Gura Society that you mentioned Clearly does not have a continuous career He had particular positions in the Nazi era The Gura Society didn't exist in the Nazi era It was re-established after the war So his position in the Gura Society is not continuous Not part of a continuous career Just one example The Iberian American Institute Has closed for 20 years before it reopens Just looking at the dates you put on the wall So is it even the same institution Do you see what I'm getting at? I'm trying to get us to reflect a little more When we use the term continuity I'm motivated by doing this Because I've studied the denazification of scientists In Germany in great detail And most of those careers are not continuous either Historians keep talking about careers When some Nazi professor is dismissed in 1945 And reappears in 1954 someplace else That's nine years of break in his career And he's changed his location What's continuous? Where's the continuity? Do you understand what I'm trying to get to? I want to answer Entiendo la pregunta Pero insisto en que es continuidad Justamente por la pregunta Insisto que esta continuidad está Y está la continuidad en la carrera La Gürgesgesellschaft existía antes Estuvo cerrada unos años Pero es una institución fundamentalmente católica Que en España tenía mucha relevancia Porque era un vínculo entre el conservadurismo católico-alemán Y el catolicismo español Y tenemos que entender que está una figura como Juretschke Que ya había jugado No cesa nunca de jugar un papel Que tenía que ser al final de la guerra Vuelto a Alemania y se escapa Y una gran parte del vínculo de intelectuales nacionalsocialistas Con... Ay, de intelectuales alemanes Durante la etapa nacionalsocialista en España No son ideólogos nazis Sino que son católicos, conservadores Que en aquel momento Que tienen que decidir cómo se sitúan La opción nazi les parece la mejor solución Como en parte también pasará en España Con sectores del franquismo Y esta gente Continúa, sobrevive Continúa, pasa igual en el Instituto Arqueológico Alemán Es el mismo director El mismo De antes de la guerra Y que estarán hasta los años 70 Yo imagino que por cuestiones vitales Entre medio algún cambio Se tendrá que producir Pero lo que yo observo Es no solo institucional Que son instituciones que estaban antes Que juegan un papel clave El Iberoamericanos Institut O la Deutsche Spanische Gesellschaft Que yo he estudiado profundamente Y tienen un papel clave Como mediadores Entre ambos países Durante la guerra Sí, estarán unos años Escondidos Pero incluso comentaban Bueno, verde que era a hora de comer Es que incluso en el caso Del Iberoamericanos Institut Me parece significativo Que cuando empieza a resurgir Digamos, le cambian el nombre La biblioteca latinoamericana Pero incluso se consigue Recuperar el mismo nombre Cuando estamos, no sé si es el 60 Iberoamericanos Yo veo mucha continuidad Y después otra cosa Hay un aspecto que aquí no considero Tengo que confesar que no considero No he logrado considerar Suficientemente integrar Que es la comparativa Con que pasa con Italia Que hay un autor Que joven De los jóvenes Que ha trabajado sobre ello Y tiene Algunas publicaciones Que son bastante recientes Y que me he enterado Tarde Y no tengo el trabajo integrado Pero sí que coincidimos Con él hace poco Y él me decía Que observa Lo mismo En el caso italiano Que veo Que en este sentido Por ejemplo Es una diferencia Con el caso francés Que no hay Algunas continuidades Pero no solo Puede hablarse De continuidades Yo para el caso Hasta donde he llegado Es más Alguien ha hablado De la democracia corporativa Y en el texto Aquí no he utilizado Pero los que han leído El texto Lo podría ver Es que O sea Los alemanes Que están en contacto De estas instituciones Es que No son demócratas O sea Son conservadores Que como mucho Espiran a un tipo De democracia corporativa Let me just make One suggestion I have used In the past The term Constructed Continuities To make it clear What it is That we're discussing Not continuities That just happen Automatically By some process Of inertia Which is what People sometimes think When the term Continuity is used But continuities That take work Because the real issue And you've already Explained it In great detail Is the work That it takes To make These continuities Happen So that's just A suggestion Quisiera hacer Un comentario A la presentación De Antonio Simplemente Para que me lo aclares Recuerdo que La última vez Que estuvimos aquí Ahora debe hacer Un año No sé cuándo fue Un año Para mi gran sorpresa Una de las cosas Que aprendí De tu comunicación Fue que Este instituto Francés Este instituto Que se creó En París En los años 20 Era para contrarrestar La influencia De la JAE De los pensionados De la JAE Me pareció entender esto Digamos La JAE Es una institución Que el gobierno español No controla ¿Eh? Y Entendid El colegio de España Perdón El colegio de España Que hay un gran esfuerzo Económico Del gobierno español Para contrarrestar La influencia De los pensionados Y de los Profesores Digamos Becados por la JAE Que iban a España Es decir Tenemos ya La estrategia Sigue siendo la misma Digamos Se crea Otra institución En Francia Para contrarrestar Una imagen Que parece ser Que hay un colectivo En este caso Los exiliados Que están Digamos Hablando en nombre de España Digamos La estrategia Viene a ser la misma Entonces yo quisiera Si es realmente así Antonio Hay elementos Que sean Que haya Se puede establecer Una continuidad Entre Individuos Que estén En una Diseñando Esta misma política No sé si te entiendo O sea Vamos a ver En los años 20 Hay un esfuerzo Sí, pero hay un detalle Exactamente El detalle es lo que quiero saber Esto es una cuestión Bueno La otra cuestión Esto de las Continuidades personales Yo esto Lo trabajé Y me parece Con cierto éxito Porque lo puedo documentar En las disciplinas técnicas Y científicas Y ahora me estoy dando cuenta Que en las otras También sucede O sea Para mí esto es Un aprendizaje importante Y para Marisio No acabo de entender Muy bien La periodización Histórica Que haces De las relaciones España-Alemania Atendiendo solamente Únicamente A la situación Política Alemana 45-48 49-53 54-58 A ver Si me podías explicar Qué ventajas Te da esto Esta opción Y no otra Empiezo yo Si el proyecto Del colegio De España En París Es un proyecto Que se le escapa A la Junta Para la Proyección De Estudios Que promueve La Junta De Relaciones Culturales Que es el organismo Rival De la Junta Para la Proyección De Estudios Que se crea En la dictadura Para controlar La Proyección Exterior Junta Relaciones Culturales Y el Colegio De España Es un proyecto Inspirado Directamente Por Alfonso 13 Y el Duque de Alba Pero en la República Bueno El colegio Se pone Bajo la autoridad De Jiménez Fraud Se subordina A la Residencia De Estudiantes Y se crea Una red De Residencias Que incluye La Residencia De Lamo La Residencia De Estudiantes Y el Colegio De España Bajo la autoridad De Jiménez Fraud O sea que en realidad Como el colegio Se inaugura En plena República Ha sido absorbido Como pasó Con el proyecto De la acción Universitaria Un proyecto Monárquico Que la República Hereda Y que hace suya El colegio De España Igual De forma que El colegio De España Cuando empieza A funcionar Es un Proyecto De la República Dirigido por Un discípulo De Jiménez Fraud Ángel Establier Un químico O farmacéutico No recuerdo Y entra dentro El ámbito Y bueno Lo inaugura Unamuno Y Ortega Y Marañón Que van a París A la gran ceremonia De inauguración Y una exposición De Picasso Y de la escuela Española en París Forma parte De todo el proyecto Cultural de la Segunda República Y cuando se le Devuelve el colegio Ángel Establier Es como devolvérselo A la República De hecho el colegio De España No fue ocupado Por los republicanos Españoles Porque al habersele Devuelto Al director Repúblicano No era uno De los bienes Como muchos consulados Como la Biblioteca De París Que fueron Literalmente ocupados Por los republicanos En el año 46 Se salvó De esa ocupación Aún así Hubo que recuperarlo De las garras Del rector Que era otro hispanista El famoso especialista En el siglo XVIII Español Quería hacer dos comentarios Si me permitís Y en relación Con la ponencia De Marisio Creo que Hay dos elementos Que distinguen claramente Del caso francés Y tiene que ver Con las continuas Del caso español Toda la acción Del franquismo De la acción cultural En grande Porque al final Para la diplomacia española Lo importante En el colegio Y en el instituto De París Era que eran Escaparates De la nueva cultura española Nación católica En Europa Pero su gran Obstáculo Fue siempre La presencia De una masa De republicanos Exiliados En Francia Contra la que Tenían que combatir Continuamente Y muchos de esos Exiliados Eran profesores Del instituto De estudios hispánicos O residían En la ciudad universitaria Donde estaba El colegio español Los rivales Estaban ahí Y contra eso Poco podían hacer Y con el apoyo De la opinión pública francesa Hacia esa Esa colonia De emigrados españoles Contra eso Poco podían hacer Y el segundo elemento Que cambia completamente La perspectiva Es que Los dirigentes Del hispanismo En fin Los catedráticos De español De las universidades francesas Se habían formado En España En España De la edad de plata Se habían formado En el centro De estudios históricos En colaboración Con la junta Presión de estudios Batallón era Disciplo De Américo Castro Sagail había sido Profesor del instituto Escuela Y esos vínculos Con la generación Que ahora estaba En el exilio No se iban a romper Ese era otro muro Insalvable La continuidad De las cabezas Y los líderes Del hispanismo francés Con la gran generación De la edad de plata española Además Batallón Tenía un cuñado Que era Un profesor Exiliado español Su cuñado Se había casado Con su hermana Había tales Estrechos Vínculos personales En una corporación Que en su inmensa mayoría Tenían un ideario Republicano Radical Al contrario Que en el caso Por lo que veo Donde dominaba El sector católico conservador El sector católico conservador Era absolutamente marginal Y minoritario Y es el único Que pudo La diplomacia franquista Utilizar Forzando las cosas Para volver a reconstruir Esos lazos Las relaciones Con ese Cortísimo núcleo De católicos conservadores Como Maurice Leandre O Robert Ricard Eran Cuatro o cinco Nada más Y eso cambia La relación A ver Que yo no tenía Ninguna intención Previa De basar En un país O otro La cronología Sino Escoger Aquellos Hechos Que realmente Marcan Un cambio En Cómo Están establecidas Las relaciones Entonces Ahora observo La verdad Es que no era Ni yo Realmente Consciente Que aparecía Como fundamental Alemania Desde luego El hecho De que se funde La República Federal De Alemania Marca Un hecho Fundamental En Las posibilidades Y en la forma De establecer La relación Porque antes No hay Estado Por lo tanto Y por otro lado También lo cambia El reconocimiento Internacional De la República Federal De Alemania Junto A su Milagro Económico ¿Por qué? Porque por un lado Permite desacomplejarla En Sus relaciones Con España Que no sean Sospechosas De alianza Con un país Con el que Tradicionalmente Se había Relacionado Con el fascismo Y por otro lado Porque Alemania Está en condiciones De Exigir A España Aspectos Como la devolución De los bienes Como el cambio De política Autárquica Y tal Y la política Sí Que para mí La política Es muy importante Porque es un poco El fundamento La línea De la manera Como enfoco Mi manera De afrontar Las relaciones Culturales O sea Desde el punto De intersección Entre Política Economía Y cultura Entonces Sí Que Busco Esta intersección Pero no No Había ninguna Intención Previa De fundamentarlo En un país O en otro Sí Para Antonio Una pista Y una pregunta Y para Marisí Un par de preguntas La pista Estelrich Vuelve a salir Estelrich Hace un voluminoso Informe No sé si lo conoces Después de la guerra civil Hablando del estado De las relaciones Culturales Bilaterales Donde analiza También el tema De las escuelas Y habla de que Hay que recuperarlas Y hace un análisis Del hispanismo francés Que es muy interesante Yo lo tengo Lo tengo Si te interesa Te lo puedo pasar Porque efectivamente Hay muchos recelos Respecto al hispanismo francés En Francia Y aquí viene la pregunta Luego está el hispanismo francés En España Que has hablado antes De Le Gendre Pero también está Paul Guinard Está De Fontaine Que van a ser Petenistas Que en un momento determinado Son petenistas Pero cuando se produce La ocupación Del territorio francés Se pasan A la resistencia Y se pasan Y continúan en España Pero continúan en España Por su capacidad De entendimiento Son católicos Conservadores Con el régimen de Franco Entonces Hay un sector del hispanismo Que está más en contacto Con el propio régimen Que Ah, perdón Que está más en contacto Con el propio régimen Que Que sí que está bien visto Por el régimen español Entonces La pregunta es ¿Cómo conviven El hispanismo francés Que es más crítico Con el régimen Con el hispanismo francés En España Que es más condescendiente Para Marisio Verás Que yo me aplico Esto a las preguntas rápidas Si no recuerdo mal El acuerdo cultural Del 54 Con Alemania Es el primer acuerdo cultural Con un país europeo En la posguerra ¿Has encontrado documentación Que te haga ver por qué? Seguramente tiene que ver Con lo que has comentado De la mayor facilidad Proximidad Etcétera Etcétera Pero no le dan también Una cierta importancia Estratégica A ese acuerdo Para propiciar Otros acuerdos De otros países En Europa Primera pregunta La segunda Es evidente que existen Muchas redes Políticas O culturales A veces se tamizan Ambas cosas Entre los católicos De los dos países Esto está claro Has encontrado algo Aquí te saco De tu zona de confort Has encontrado algo Porque hay muchos Contactos también Desde el punto de vista científico Esto lo sabe Mucho mejor Albert que yo De científicos alemanes Que vienen a España Y que desarrollan Una serie de intentos De sacar adelante Sectores militares Hay que tener en cuenta Que algunos De los primeros centros A los que van militares españoles Después de los acuerdos Con Estados Unidos Son alemanes Son centros norteamericanos Pero que en realidad Son centros alemanes Que están ocupados Por los norteamericanos Y de gestión conjunta O sea que hay un restablecimiento De relaciones científicas Y militares Que se solapa un poco Con el tema De las relaciones culturales ¿Hay alguna conexión? O son elementos Vale Dos cosas En cuanto O sea Ambas preguntas No las puedo contestar De manera definitiva Porque Como he dicho Si hay mucha documentación Sobre esto De hecho yo la tengo Y la tengo en casa Sobre ambas Bueno en casa no La tengo aquí En el despacho Pero me falta Mucha documentación Para mirar Ahora Puedo tener Unas intuiciones En cuanto A A los tratados Culturales Tú me dices Por parte de Ambos países Que pueden estimular Que para España Fuera Para España Era deseado Y de hecho España Presiona más Que no Alemania Para Firmar Para que se firme Este contrato Incluso Esto lo cuento En el texto Pero Alemania Retrasa unos meses Porque tienen que haber Elecciones Unos cuantos meses Y Teme Adenauer La reacción Que puede haber De la opinión Pública Por el hecho De firmar Este tratado O sea Que es Lo que puedo Decir De momento Sobre esto Y Al segundo Seguro Porque Digamos A ver ¿Cómo podría responder? Supongo que entiendo Como yo hablo De soft power Que El soft En la cultura Debe ser Más soft Que el científico Militar O sea Que es Un instrumento De crear Un ambiente Favorable Para que En otros ámbitos Que son Más Tradicionales Más Vinculados Al dinero Y al poder Se creen Unas condiciones Para Yo Lo que pasa Es Yo Tengo que limitar A que me dedico Digamos Y yo O sea Tomo esta órbita De todas maneras Cuando uno O sea En la documentación A veces Las fronteras Son difíciles No tanto En el ámbito Por ejemplo Militar Pero Médico Farmacéutico La documentación Porque cuando se hacen Las invitaciones Cuando se hacen Charlas En una institución Etcétera Las fronteras Allí se tocan Pero Yo Si digamos Que mi idea Es Intentar Buscar unos Límites Digamos A mi investigación Centrarme Y entonces El mío Tomo Porque esto era Concierto Que me podíais Preguntar Tú hablas de cultura ¿Qué quieres decir Cuando hablas de cultura? ¿Dónde pones La frontera? Y Es difícil Tiene que limitarse Yo no 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 entro En este ámbito También Seguramente Aunque falta Investigación Está Mejor Estudiado Que el mío Creo No sé A lo mejor Desde la perspectiva De lo que lo hacéis Pensáis al revés Pero ya Bueno Carlos Sán Te ha escrito Alguna cosa Sobre esto Tú también Lo hago así Antonio ¿Cómo convivían Los dos sectores Pues Convivían muy mal Hay una tensión Incluso una agresividad Extraordinaria Entre ambos sectores Por ejemplo Maurice Legendre Que es el director De la Casa de la Que será director Primero secretario Escribe una historia De España En los años 40 Y aparece en el Bulletin hispanic Que es el órgano De la corporación Que se publica en Bordeaux Una reseña Absolutamente demoledora De Marcel Batallón Descalificándolo Absolutamente O sea Las reseñas Muy malas Pero es que Claro En Madrid Solamente podían Subsistir instituciones Francesas Dirigidas por Personajes Que tuvieran Una buena sintonía Con el régimen Y es el Maurice Legendre Y Paul Guinard En el instituto francés Pero es que Es que La Casa de la Que no era Una institución Universitaria Sino que había sido Fundado Y dependía De las academias Un sector Mucho más conservador Que el mundo Universitario francés Eso es lo que Permitió que Moguille Leandre Ejerciera ese puesto Tan relevante Porque dependía De las academias No de las universidades Pero otro hecho Significativo De la Intolerancia Del régimen Hacia los sectores Críticos del hispanismo Pierre Vilar Después de haber sido Prisionero Por los alemanes En la segunda guerra mundial Obtiene un puesto En el instituto En el instituto Francés De Barcelona Y ejerce aquí De profesor En los años 40 Hasta que la policía Aprovecha Una huelga Que se hace en el instituto Y lo expulsa Del país Pierre Vilar Es expulsado Por el régimen De España A pesar de que Era amigo De Gregorio Marañón Y de grandes Personajes Culturales Del franquismo A un hispanista Muy crítico Se le expulsa Eran muy amigos Personalmente Pero eso es otra Sí, sí, sí Bien Ramón Sí, yo le quería hacer Una pregunta a Marisio Porque me suscita curiosidad Cuando he leído el texto Y es sobre las becas De los lectores En entrevistas previas Que hemos hecho Algunos de los entrevistados Fueron becados Por el régimen Por el ministerio Por distintos organismos Y hay dos aspectos En común En todos ellos Y es que nos decían Que tenían que entregar Como un certificado De lealtad Y otro Por otra parte Reconocen Que eran becas Un poco Tipo hipotecas Tenían una subvención Tenían una ayuda Pero una vez acabada Esa ayuda Había que De algún modo Devolver el favor Bien trabajando Para el régimen Bien trabajando Para el ministerio Y la pregunta Iba un poco Por ese lado Saber si las becas De lectores Se otorgaban solo Por cuestiones formativas A nivel de Concurrencia competitiva O hubo algún factor más A tener en cuenta No lo sé No lo sé Ni te sé decir Así como de otras cosas Sé que tengo información Pero no la he mirado Ni sé Si sobre esto Tengo información Pero sí me lo apunto Porque Ahora puedo partir De esta información Que tú me pasas Pero no puedo Es al revés O sea Me haces un favor Y yo Lo miraré Lo tendré en cuenta Pero no puedo Aportarte información Sobre esto Quizás Puedo decir Que las becas O sea Los becarios Que querían ir a Alemania Hasta los años 70 No aplicaban directamente A la institución alemana Sino al ministerio O sea El ministerio Hacía la lista final De los candidatos Entonces Los alemanes Sobre esta lista Decidían Quién iba Quién no iba O sea Que hay un filtro importante Este filtro Durante mucho tiempo Fue ideológico Y creo Lorenzo Que la Fulbright Tenía la gran ventaja De que el candidato Se aplicaba directamente O sea No había una selección previa Era una cosa Mucho más Médico A ver En el caso De los lectores Que iban a Alemania Bueno Perdón Yo decía De los becarios De los lectores Y no lo sé A ver En el caso De los lectores En principio El nombramiento Dependía del ministerio de educación Pero tenía que pasar Por la junta de relaciones culturales Que dependía De asuntos exteriores Había un doble filtro Solían nombrarse Claro Profesores Que hablasen alemán En este caso Pero solían estar filtrados Igual que muchos De los que venían Es decir Había una especie En teoría De control ideológico Por lo menos hasta los años 60 Luego la cosa se relaja un poco En teoría Porque además Había que mandar memorias Contar los programas Las lecturas Que se hacían Con los estudiantes Había un cierto Eso sobre el papel En la práctica Lo desconozco O sea Te digo Lo que he visto De documentación Pero eso En cuanto a la Fulbright Había un doble Doble rasero Por un lado Había comités De selección nacionales O sea Había una especie De selección previa Que se hacía en España Pero que era Más amplia Que los candidatos Que luego se seleccionaban Porque la selección final Se hacía en destino O sea Había una especie De selección en origen Y una selección final En destino Que la hacían Los norteamericanos Entonces Bueno Si había un cierto filtro Por lo menos Hasta los años 70 Luego ya Son comisiones binacionales Solo Perdonadme Hay que ser un poco mal Pero no es por la hora Quizá no será ideológico Como sea Pero este filtro Sigue existiendo Y creo que es bastante excepcional A nivel de Europa Por ejemplo En las becas Alemanas Como etcétera Se hace primero Un filtro En España Se manda una puntuación Y entonces Allí Hay el segundo filtro Sobre esta puntuación Sobre la puntuación española Bueno La práctica En el país De negada Intentan esquivar Y tal Pero a nivel Teórico Esto No ha cambiado Serán Yo no digo que ideológicamente Etcétera Esto puede ser que sea Por otras razones Pero Se hace este mecanismo Que según Mis informaciones Es bastante excepcional A nivel europeo Y no sé por qué razón Se mantiene con España Bien Cerramos ahora aquí Esta primera sesión Tenemos que ir a una pausa Otra vez Para el café No tenemos Si queréis Sí Bueno O cinco minutos Yo propongo Que hagamos una pausa Pero si nos mantenemos Estrictos en el tiempo Pues No tendremos luego Problemas para Para continuar Ok Muchísimas gracias A los dos Y a todos vosotros Hacemos Creo que son Muchas gracias Por las aportaciones Seguiremos Si vamos todos A la misma cafetería Entonces ya Tendremos la precaución De bajar rápido Ok Minutos retrasados Pero bueno No importa Porque Vamos a intentar recuperar un poco Esta Esta Presentación Me permito decir Que no corresponde Del todo Al texto Que Tony distribuyó En casi nada Del todo En casi nada Es decir Vamos a tener la suerte De haber leído el texto Y ahora de escuchar la presentación O sea No suerte doble Tony Y también También te pido Por favor Los 20 minutos Y habla Claramente Porque tengo que hacer El comentario Yo ¿No? Ok Antes que nada Disculparme Porque Estoy En una estancia Con Centrado En Siglo XVIII Y Me puse a escribir Olvidándome Completamente De que Este Congreso Era sobre Franquismo Y Porque en realidad Si me llego a acordar Les digo A Marisio Y a Alber Que no vengo Y Cuando Empecé a preparar La 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 Comunicación El Powerpoint Me di cuenta Y entonces Bueno He Aprovechado Digamos Trabajos anteriores Que supongo que es por los que Me habían invitado Y tengo que Agradecerlo Para Poder Explicar No Las conclusiones De un trabajo Sino A lo mejor Las hipótesis De otro trabajo Bueno Voy a Ciencia y Nación En Cataluña El texto Que he entregado Es Digamos De más largo Recorrido Es decir Empieza Ahora Hablaré algo En la Más o menos Después de la Guerra de sucesión Hasta Final del XIX Cuando empieza El catalanismo Político Y bueno Quiero hacer un Resumen Breve En estos dos Primeros puntos Y después La Comentar Comentar algo Del contraste De esta Implicación Entre Técnica Ciencia Y laboriosidad Que se ha dado En los Mitos Y en la Tradición Catalana Bueno Esto es Un tópico Que tiene Un recorrido Relativamente largo Lo de los Catalanes De los Piedras Hacen Panes Esto lo recogió Ya Francisco Gregorio De Salas En un Poema Que tiene Sobre todas Las regiones De España Así muy Pero en el Caso de Cataluña Pues dice Esto El catalán Bullicioso Carruajero Navegante Mercader Y fabricante Jamás Viven Con reposo En un País Escabroso A costa De mil afanes Marca tierra Hace planes Y aunque sea En un establo Al fin Por arte del diablo Hace de las Fiedras Panes Y bueno Quiero decir Esto es Este es De 1799 Pero Venía de antes Y esta idea Más o menos Sobrevola O podemos Reconocerla En muchas Otras cosas En el siglo XVIII Ya de las En las primeras décadas Vemos las primeras Manifestaciones De la Nueva industria Sobre todo Por el establecimiento De manufacturas De indianas Hacia los años 30 40 Del siglo XVIII Donde La creación De estas Fábricas Sobre todo Manufacturas Pues Van Estrechamente Vinculadas Con la aplicación De conocimiento Porque La estampación Pues necesita Conocimientos De química Etcétera Y incluso Pues Como pongo En el texto Thompson Encontró Un documento Donde Se Contrata A un Técnico Alemán Con la condición De que escriba Un libro Sobre Como Es el proceso Bueno A lo largo Del siglo XVIII Se crean Varias instituciones De manera Quizás casual Hay Se crea En Barcelona La Academia Militar De Matemáticas Que es una Academia Que para Enseñar Matemáticas Es decir Ingeniería A los oficiales Del ejército No es Propiamente Una escuela De ingeniería Pero Quizás Podríamos decir Que está en Barcelona Porque había Una guarnición Importantísima Y Parte de la dirección Del cuerpo De ingenieros Estaba aquí Bueno He puesto aquí Una medalla Con el emblema De esta academia Hecha por un Artesano De Barcelona Y Pero Quizás Fue la junta De comercio Que era Un restablecimiento De instituciones Tradicionales De los comerciantes Y Fabricantes Catalanes La que Empezó A crear Una serie De enseñanzas Científico Profesionales En realidad Vinculadas A este Nuevo Tejido Productivo Que se estaba Creando Que Una de las Características De su Continuidad Su permanencia Porque Algunas De las Escuelas Siguen Existiendo Como tales La Escuela De Náutica Se ha convertido Ha cambiado El nombre A Facultad De Náutica La Escuela De Villas Artes Llaman Ahora De Lloja Y Otras Se han Transformado Como La Escuela De Comercio O La Escuela De Ingeniería Industrial Que Se formó Uniendo Varias De estas Enseñanzas Saltando A final Del siglo XIX En el momento De la Formación De los Primeros Programas De Catalanismo Político Se dice Que es La Asamblea De Manresa De 1892 Ahí Puig y Cadafal Que era El ponente De cultura Pues ya Manifestó Que La ciencia En realidad Deberíamos Leer técnica Es Un elemento Central De la Catalanidad Porque Los Catalanes Queren Cosas Aplicadas Y Concretas Etcétera Etcétera Cuando Esta Política Se pone En marcha En la Diputación De Barcelona Y en la Mancomunitat En los Primeros Años Del siglo XX Pues Esto Se Se puede Observar El mismo Año Prácticamente Se crea El Institut De Estudios Catalans Una entidad Académica Para la Literatura Tal También Será Para Las Ciencias Y La Escuela Industrial De Barcelona Bueno Saltamos Ya a la Guerra Civil Porque Para Acercarnos Al Tema La Guerra Civil Española Tiene Muchas veces Un aire Digamos De Brutalidad Que Efectivamente Tuvo Pero Pero También Tiene Como Sabéis Un Trasfondo Técnico Científico Muy Importante Que quizás Está Por Estudiar En el Caso De Innovaciones Digamos Contribuciones Hechas Desde Cataluña En relación A la Guerra Hay Una Lista Relativamente Importante En el Campo Biomédico Pues Se Estableció Poco Antes De La Guerra En los Años Trentas En Dos Hospitales De Barcelona Un Sistema De Urgencias Siguiendo Un Modelo De Viena Y Esto Fue Crucial Para La Asistencia En Los Primeros Combates En Julio De 36 Un Médico Catalán Zadig Durán Jordá Introdujo Las Transfusiones De Sangre Un Sistema En Realidad De Conservar Sangre Para No Tener Que Poner El Receptor Al Lado Del Donante Sistemas Hubo Unidades De Potralización De Agua En El Frente Trueta Hizo Esta Cirugía De Heridas De Bala Etcétera Etcétera También Por Ejemplo Otro Caso Que Se Puede Mencionar Es La Defensa Pasiva La Construcción De Una Red Importantísima De Refugios Antihéreos Por Todo El Territorio De Cataluña En Los que Las Instituciones La Generalitat Movilizó A A Los Niños Niñas Y Ancianos Que eran Los que No Estaban En El Frente Para Construir Estas Esta Tendencia Tiene Algunas Manifestaciones Después De La Guerra En El Algunos Médicos Sobre todo Comunistas Crearon En El Año 46 O 47 En Toulouse Un Hospital Para Recibir Los Detenidos Digamos De Los Campos Nazis Y Es Un Hospital Que se Llama Varsovia Porque Está En Toulouse En La Calle Varsovia Y Bueno Es Un Hospital Que Refleja La Tendencia Digamos Científico Técnica De La Sanidad Catalana Y Española En Realidad Porque Hay Médicos También De Otras Partes De España Un Hospital Que Quedó Descabezado Cuando El PC Y El Suc Fueron Prohibidos En Francia En El O 51 Pero Que Fueron Sustituidos Y Tiene Continuidades Sigue Siendo Un Hospital Especial En Toulouse Dicen Por Ejemplo Que Fue El Primer Hospital En Francia Que Atendió Enfermos De Sida Otros No Por Ejemplo El Ingeniero Que Coordinó El Sistema De Refugios Pues Más o Menos Fue En Londres Las Redes Digamos De Izquierdas Intentaron Que Se Hiciese Algo Parecido Y Las Autoridades En Un Principio Se Negaron Y Los Primeros Bombardeos De Londres Pues La Gente Los Padeció Sin En Realidad Protección La Gente Si El Gobierno Tenía Unos Refugios Etc Importantísimos Bueno Aquí En Barcelona Está Se Pueden Visitar Algunos De Estos Refugios Porque En la Época De Franco Muchos Fueron Tapiados Simplemente Porque Dada la Situación En el Mundo Pensaron Que Igual Tenían Tenían Que Volver A Utilizar Y Aquí Hay Bueno Hay Muchas Imágenes Sobre El Hospital Varsovia Álvaro Martínez Que Ahora Es Profesor En Valencia Hizo Varios Trabajos Un documental Interesantísimo Sobre Esta Experiencia En Hospital Varsovia Este interés Esta Vinculación Entre Catalanidad Y Ciencia Y Tecnología La vemos Continuada En El Mundo Del Exilio Yo hace Bastante Hace Bueno En 1986 Ya No sé No sé Restar Pero Participé En un libro Conmemorando El 50 Aniversario Del Suc Y Ahí Uno de los Editores Era mi hermano Y me Encargó Que hiciese El Suc Y la Ciencia Y me Leí Las Publicaciones En el Exilio Y Realmente Esta Idea De Claro En el caso De Un Grupo Marxista Pues Encima Pues Era No solo La ciencia Es Un Motor Digamos De Catalanidad Sino También De Transformación Social Etcétera Pero Ahora Quisiera Comentar Por lo menos Dos Artículos Más En Revistas De los Años 40 Del Exilio Donde Participaron Gente De Muchos Grupos El Primer Artículo Lo que quiero Comentar Es de Eduard Barba Y Gosset También Era Un Militante Del PSU Exiliado En la República Dominicana Que Publicó En el Año 48 Probablemente Lo digo Porque Porque no he Podido Consultar Este Número Tengo Una Copia Sin Año De La Revista Estas Cosas Que Pasan Que Hace Unos Apuntes De Historia De Tecnología En Cataluña Y Porque Dice Que En el Año 48 Que Los Estudios Sobre Historia De Tecnología De Cataluña No Son Suficientes O O O Fin Y Entonces Dice Perdonadme Pero Me Voy a Atrever Y Entonces Es Un Artículo Donde Quizás Puedes Encontrar Errores Etcétera Pero Realmente Es Un Intento Muy Interesante De Hacer Una Síntesis Él Quiere Reivindicar El papel De Cataluña En La Creación De Un Sistema Manufacturero Peninsular Y Dar Comentar La Prioridad De Invenciones Él Sobre Todo Se Refiere A Aspectos Concretos De Procesos Técnicos En Los Que Dice Que Los Catalanes Han Sido Capaces De Introducir Modificaciones Significativas Etcétera Y Entonces Después Divide El artículo Que Es un artículo De unas Diez Páginas Dos 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 O Tres Son Sobre Textil Con Todo Tipo De Detalles Después Química Siderúrgica Y Mecánica Artes Gráficas Y En La Conclusión Te das Cuenta De Que Se Había Olvidado La Electricidad Y Ahí Habla De Salva Y Campillo El Artículo Es Amplio Porque Empieza Por Ramón Lull Y Hernado Vial Nova Pero Claro Como Como Es un Ingeniero Se Centra En El 19 Y El 20 En Casi Todos Los Aspectos Esta Es La Copia Que Tengo Del Artículo Sin Año Y El Otro Artículo Que Quiero Comentar Se Titula De Manera Bien Explícita Ciencia Y Catalanidad Y Está Es Un Artículo Que Debió Tener Un Cierto Impacto Porque Fue Publicado Primero En La Revista Letras En Enero Del 45 Y Otra Vez Publicado En La Nostra Revista En Octubre Del 46 El Autor Es Alfons Boix Y Vallecrosa Aquí Tengo Un Retrato Fue Era Químico Y Farmacéutico Se Exilió En México Donde Hizo Una Carrera Como Industrial Digamos Relevante Y Había sido El Alcalde De Moncada Y Resac Gracias a Esto Hay Mucha Información En Internet Porque Ayuntamiento De Moncada Cuando En 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 La República Creo Que Fue El Último Alcalde Y Bueno Y Ahora Gracias a Esto Han Recuperado Muchísima Información Sobre El Fons Bosch Su argumento Es Interesante Porque En Realidad Este Artículo Va Sobre La Cris De La Física En El siglo XX Es decir De Cómo Hasta Que Einstein Publicó La Relatividad Y Hasta Que Se Desarrolló La Mecánica Cuántica Predominaba El Mecanicismo Y Entonces Después Hay Una Tensión Entre Mecanicistas Y Indeterministas Una Tensión Que Unos Y Otros Aprovechan Para Posiciones Dogmáticas Y Para Justificar Las Dictaduras Et Etcétera Etcétera Y Dice Que Aquí Ya Como Ramón Llull Y tal Lograron En su Época Superar Los Problemas Pues Los Catalanes Deberían Utilizar Intervenir En Esto Casi Nada He Puesto La Conclusión Del Artículo Creo Que Tengo Tiempo Porque Solo Tengo Ya Las Conclusiones Pero Traduzco Contra Las Últimas Consecuencias Donde Poderían Llegar Los Extremistas Del Determinismo Mecanicista O Los Extremistas Opuestos De Las Indeterminaciones De Las Incertezas Mantengámonos En En Zona Humana Que Es La Zona Catalana Del Señ Y Del Equilibrio Y Contra Los Desencanto Por El El Hondimiento De Teorías Teorías Científicas Sepamos Comprender Que El Objeto De La Ciencia Es Acercarse Cada Vez Más A La Verdad A pesar De Que La Verdad Absoluta Sea Un Objetivo Inaccesible Recordemos El Aforismo De Lessing Que Ha Venido Un Eslogan De Nuestros Pedagogos No Es La Posesión De La Verdad Sino El Esfuerzo Que Hace Falta Realizarlo Para Lograrla Lo Que Produce El Goce Del Investigador Bueno En En Este Tiempo En El Interior La Situación Es Muy Distinta Claro Porque Muchos Científicos Y Técnicos Se Han Ido Al Exilio Estas Instituciones Más Dinámicas Pues Están Digamos Relativamente Vacías Y Quien Sustituye En Casi Todos Los Casos Es El CSIC Porque Crea Una Delegación En Barcelona En La Que Por Cierto Trabajan Muchos De Los Que Estaban En Las Instituciones Anteriores Pero Claro La Imagen Pública De De CSIC En Los Años 40 No Existe Cuando No Es Negativa El Institut De Estudios Catalans Curiosamente Nunca Fue Explícitamente Disuelto Y Por Lo Tanto En El Año 42 Decidieron Volverse A Reunir Y En Lugar Claro Se quedó Sin Presupuesto Evidentemente Pero Se Reunían En Casas Sobre Todo Cuando Volvió Puig y Cadafal Que En Su Casa Eran Mansiones De Gente Bien De Barcelona Vestidos De Etiqueta Etcétera Etcétera Y Empezó A Recibir Dinero De Mecenas Industrial Etcétera Que Permitieron A su Secretario General Que Se Fue Elegido En Esos Momentos Ramón Aramón Pues Ir Viviendo De Manera Muy Austera Hasta Después De La Muerte De Franco Y Curiosamente La Primera Publicación Que Hacen En El Año 47 Es Una Monografía De Federico Durán Jornal Al Que Le Otorgan El Premio Prat De La Riva Que Se Titula Pistopatologia D'una Capa De Epitel Y Semi Escamós Pla Que Cobreix Las Mocoses Digestives Claro Es Ramón Aramón Que Conocí Me Dijo Es Que Escogimos Publicar Esto Porque Era Lo Menos Comprometido Políticamente Salvo El Pequeño Detalle Que L'autor Era Membro Del Partido Del Sub Y Del Partido Comunista Británico En ese Momento Pero Bueno Y que Era en Catalán Sí El Texto Era en Catalán Pero Hombre Evidentemente Al ser El Institut Tenía Que Ser Un Texto En Catalán Pero Es Que Me Acuerdo De Esto Porque Realmente Es Un Poco Una Paradoja Bueno Ya Si Voy A Las Conclusiones El Exilio De Muchos Investigadores La Actividad Privada Y Discreta Del Institut El Desarrollo Del Més De Científica Y Técnica Oficial Contribuyeron A Romper O Quizás Diluir Esta Vinculación Tan Estrecha Entre Ciencia Y Catalanidad Un Caso Por Ejemplo De Escuela De Ingenieros Industriales Cuyo Claustro Era Muy Conservador En realidad A A pesar De Todo Cuando Reemprendieron El Trabajo En Barcelona Se La Escuela Dejó De Existir Como Tal Y Crearon Una Escuela A Nivel Español Que Tenía Tres Establecimientos Bilbao Madrid Y Barcelona Y Casualmente El Director Era El De Madrid Y Esto Duró Hasta El Año 49 Donde Una Escuela Fiel Al Regime En Todo Caso Recibía Un Castigo Por lo Menos Formal De No Tener Autonomía La Escuela Industrial Por Otra Parte Fue Sometida A Un Control Ideológico Muy Rígido Con Evidentemente Expulsiones Etcétera Detenciones Porque Querían Borrar Su Pasado Como Un Centro Técnico Catalanista Denominado En realidad Durante Los Años Veintes Como La Universidad Nueva Y Por Otra Parte El Mundo Del Exilio Evidentemente Con Poca Incidencia En La Opinión Pública Interior Durante Unos Años Siguió Vigente De Manera Muy Fuerte Esta La Antigua Vinculación Estrecha Entre Catalanidad Y Ciencia Como Bueno Estos Artículos Que He Mencionado Son Solo Algunos De Los Que Podemos Encontrar Que En Todo Caso Cuando Tenga Cuando Haga El Trabajo De Verdad Pues Incorporaré Más Más Comentarios Porque Seguramente Hay Más Artículos Estos Dos Realmente Son Muy Significativos Muchas Gracias Tony Muchísimas Gracias Ahora Lorenzo Lorenzo Cuando Quieras Empezar Bueno Muchas Gracias Yo sé Que Marisio Y Albert Me han Volto a Invitar Porque Soy un Repetidor A ver Si esta Vez Consigo Hacerlo Bien Y Paso El Ejercicio Así Que Voy a Aprovechar Para Intentar Hacerlo Mejor Que La Última Vez A Partir De Los Comentarios Que He Oyendo Antes Voy A Empezar Por El Final Voy A Empezar Por Descubrir La Trampa Del Engranaje De Mi De Mi Texto Algo Que Le Comentaba Nicolás Y Voy A Empezar Por Las Conclusiones O sea Voy A Dejar Desde El Principio Claro De Que Va Esto En Primer Lugar La Estructura De Mi Texto No Se Si Con Acierto O No Luego Ya Veremos La Caña Que Me Dan Empieza Por Poner El Proceso En Perspectiva Internacional Luego Hace Corrientes Que Producen El Efecto De Que Personas Y Conocimientos Se Trasladen De Un Lugar A Otro Y Tengan Determinadas Influencias Y Acaba En la Medida Que Me De Tiempo Con Una Cuestión Relacionada Con La Imagen Pública De Todo Esto Con Lo que Sería La Legitimación Social Como Veis Entre El Título Inicial Y El Que Hay En La Presentación Hay Una Cosa He Aprovechado La Imagen Para Intentar Despertaros Dada La Hora Y Aunque No Sean Cosas Estrictamente Vinculadas Con Ahí Tenéis A un Marine Norteamericano En Barcelona Llamando A un Concierto De Una Banda De Jazz Que Se Hacía Aquí Era Muy Típico Cuando Hacía Escalar La Sexta Flota Y Lo De Atrás Es La Construcción De Morón De La Frontera Visto Desde La Perspectiva De Un Pueblo De La Época Que Contrasta Bastante Lo De Tradición Y Modernidad En realidad Lo Que Yo Voy A Abordar Es Cómo Se Genera Y Alimenta Un Circuito De Difusión Científica En Este Caso A Través De Estados Unidos Y Mis Conclusiones Dicho De Forma Un Poco Simple Y Provocadora Son Que La Visión Nacional De La Ciencia Que De Alguna Manera Había Estado De Forma Predominante Por Lo Menos En Algunos Sectores De Difusión Y Tal Va A Ir Quedando Paulatinamente Subsumida En Mecanismos Transnacionales De Reproducción Y Divulgación Científica Como También Ocurre En Muchos Otros Países Europeos Por La Influencia Norte Americana Y Que Eso Va A Producir De Alguna Manera Una Cierta Disolución De La Tradición De Lo Que Se Interpretaba Como Tradición Y El Avance De La Modernidad O Si Preferís De La Sociedad De Consumo Frente A Otros Tópicos Españoles De La Época Bueno Voy A ir Rápido Con Algunas De Las Cosas Digamos Que De Contexto Internacional Porque Son Sabidas Sabéis Que La Movilización Científico Técnica De La Segunda Guerra Mundial Sobre Todo En Algunos Sectores Como Es El Tema De La Investigación Nuclear Etcétera Va A Ser Fundamental Para Lo Que Luego Va A Ser La Construcción De Una Política Científica En La Posguerra Está El Informe De Vanne Barbus Están Los Intentos De Crear Una Institución Que Coordine El Esfuerzo Público En La Posguerra Tener En En Que Implicar Entre Otras Cosas En El Contexto De La Guerra Fría La Creación De Una Serie De Instituciones Que Se Van A Ocupar De Canalizar El Esfuerzo Público Hacia Determinadas Áreas Que Se Consideran Estratégicas Una Evidentemente Es La Energía Atómica Otra Va Ser Todo El Tema De La Investigación Biomédica Aunque No Aparezca Aquí Más Tarde Va Estar Toda La Cuestión De La Investigación Aeroespacial Que Tienen A Su Vez Toda Una Série De Elementos Derivados Y Para Daros Una Idea De Hasta Que Punto Todo Esto Llega A Desplazar Incluso Una Cierta Coordinación Científica Decir Que Cuando Se Crea La National Science Foundation En El Año 50 Es Posterior A La Creación De Estructuras En El Ámbito Atómico En El Ámbito Médico Y Tal Realmente El Presupuesto De National Science Foundation Es Mucho Más Bajo Que El Departamento De Defensa O El De La Comisión De Energía Atómica Pero Mucho Más Bajo Y Que Para 1953 Cuando Acaba La Guerra De Corea Dos Terceras Partes De Científicos E Ingenieros Norteamericanos Colaboren En Actividades Financiadas Bien Por La Internacional Y Cuando Se Cree Después La NASA Después De Que El Sputnik Rompe Un Poco Con Algunos De Los Cliches Norteamericanos La NASA Va a Reemplazar Ese Es Va a Ser El Destino Prioritario De La Investigación Pública Norteamericana No Solo Pública Pero Fundamentalmente Pública Pero La Investigación Que Se Empieza O La Política Científica Que Se Empieza En Estados Unidos No Solo Una Política Científica Nacional Sino Que A Través De Una Serie De Mecanismos Que Va Generando La Propia Participación Norteamericana En El Mundo De La Posguerra Van A Ir Configurando Y Difundiendo Una Determinada Manera De Entender La Investigación Y La Formación Científico Técnica Como Un Elemento Añadido Al Crecimiento Económico En Ese Sentido El Plan Marshall Científica Tal Y Como La Entendemos Con Una Serie De Informes Previos En Fin Lo Que Son Los Proyectos Científicos Hoy Por Hoy Y Además También Eso Va A Influir A Otras Organizaciones De Referencia Internacionales La Unesco El Banco Mundial Las Fundaciones Norteamericanas Como La For Etcetera Etcetera Que Se Van Ocupar De Por Un Llegar La De La Modernización Desde Mediados De Los Años 50 Y También La Teoría Del Capital Humano Y Esto Llega Hasta Ahora Prácticamente Se Va Configurando Lo Que Se Ha Llamado Una Comunidad Internacional Del Desarrollo Que Va A Cuajar En Una Forma De Entender El Mundo Paralelamente Se Van A Poner En Marcha Una Serie De Programas De Intercambio De Formación De Capital Humano Esfuerzo Bélico Y Ese Capital Que No Va A Recuperar Lo Invierte Por Ejemplo En El Programa Fulbright Y Luego En Una Série De Programas Que Están Destinados A Cohesionar Y Fidelizar El Bloque Occidental El Plan Marshall Y La OTAN Fundamentalmente Esto Va A hacer Que La Diplomacia Pública El Soft Power Se A Compase A Todo Es Esfuerzo Más O Años 40 Toda Todo Lo Que Es La Ciencia De La Comunicación Aplicada Al Mundo Comercial Aplicada A La Sociedad De Consumo Pega Un Salto Muy Considerable Después En La Segunda Guerra Mundial Se Depura Incluso Y Eso Luego Se Va A A Estos Territorios Y La Formación De Capital Humano Se Va A Convertir En Una Manera De Crear Lo Que Algún Autor Llamado Los Networks De Imperio El Caso Español No Se Que Tal Voy De Tiempo Si Tienes Trece Minutos Entonces Voy Bien En El Caso Español La Conexión Americana Evidentemente Se Rompe O Se Que Se Queda Bastante Tambaleante Después De La Segunda Guerra Mundial Hay Que Tener En Cuenta Que España Queda Desplazada De Todos Los Ejes De Evaluación Del Mundo Occidental Además En El País Hay Un Desconocimiento Muy Considerable De Lo Que Estados Unidos Más Allá De Ciertos Estereotipos Básicos Como Los Que Tenéis Ahí Pero A Lo Largo De La Segunda Mitad De Los 40 Y Sobre Todo A Partir De Los Primeros 50 Eso Va Ir Dejando Paso Sobre Todo En Los Gobiernos Que No Tanto En Las Sociedades A Necesidad De Establecer Una Doctrina De Conveniencia Basada En La Una Alianza De Conveniencia Basada En La Doctrina De La Contención Lo Cierto Es Que Cuando Se Plantea La Llegada De Los Americanos La Sociedad Española Recibe Con Una Mezcla De Todas Estas Sensaciones Que Tenéis Curiosidad Incertidumbre Indiferencia Y También Hostilidad No Hay Que Olvidar Que Falange Iglesia Y Ejército Han Hecho Del Antiamericanismo Una De Sus Señas De Identidad En La Guerra Civil Y Luego En La Segunda Guerra Mundial Y En Esto Llegan Los Acuerdos Y La Península Se Convierte Un Poco En Territorio Americano En Muchos Sentidos No Voy A Contaros Lo Que Significa Tener La Colaboración Con Los Americanos Claro No Se Parte Del Vacío En Principio Hay Que Recordar Que La Junta Para Ampliación De Estudios Y Castillejo Ya Habían Hecho Posible Una Formación De Médicos De Científicos En Centros Norteamericanos Sobre Todo Durante La Guerra Mundial Y Que Además Se Habían Conseguido Inversiones Por Ejemplo Para Crear El Instituto En Esa Colaboración Es El Grupo Que Luego Engrosa En Su Mayor Parte Las Filas Del Exilio Por Lo Menos Algunos De Sus Principales Representantes Y Que Los Norteamericanos Se Van A Desentender Después De Segunda Guerra Mundial Del Intercambio Científico Con España No Les Interesa No Hay Nada Que Aportar En España Y Además El Régimen Franquista Es Un Apestado Internacional Van A Ser Los Españoles Los Que Primero Intenten Recuperar Ese Vínculo De Formación Científica Con Estados Unidos De hecho La Primera Convocatoria De Becas Para El Extranjero Que Se Produce Después De La Guerra Civil Es La del año 46 Y Está Basado En Se Está En Los Años De Plomo En La Daz Oscura Y Los Años De Plomo Etc Pero Lo Cierto Es Que Se Mandan En Torno A Un Centenar De Becarios Españoles En Dos Tres A Estados Unidos Bien Esos son Un poco Los Grandes Objetivos Que Va A Tener La Campaña De Persuasión Norteamericana Que Va Hacer La Que Posibilite Un Retorno A En La Comunidad Occidental Y Para Ellos Se Van A Extender A España Los Beneficios De Una Série De Programas Que Ya Funcionaban Con Los Países De Europa Occidental Formación De Líderes El Programa De Intercambio Educativo Que Son Incluso Anteriores A Los Pactos Del 53 Los Dos Más Importantes En Principio Que Son El Programa De Intercambio Técnico Y El Es El Programa De Entrenamiento Militar Al Que Hasta Ahora No Habíamos Concedido Demasiada Porque Es Difícil Bucear En Los Fondos Militares Es Una Complicación A La Hora De En España Aplicaron Algo Muy Parecido A Lo Que Habían Aplicado En Otros Programas De La En Otros Países De La OTAN No Hubo Tener En Cuenta Que El Suministro De Material Por Mucho Que Luego Se Quejaran De Que El Armamento Era De La Guerra De Corea Y Que Estaba Desfasado El Armamento Empieza A Llegar En El A 55 La Guerra De Corea Había Acabado En 53 En Realidad Era Armamento De La Segunda Guerra Mundial Ni Siquiera De la Guerra De Corea A veces Pero Bueno Las Prioridades Para Norteamericanos Era La Protección Hasta Entonces La Marina Española No Tenía No Había Adaptado Los Adelantos Del Radar Que Se Producen En La Segunda Guerra Mundial Tanto Norteamericanos Como Franceses Que Elaburaron Informes Sobre Cuál Era La Capacidad De Disuasión Española Hablaban De La Obsolescencia Y La Incapacidad Prácticamente Para Defender No Para Atacar Sino Para Defender El Territorio Español De Un Trasvase De Formación Que Hizo Que Hasta El Año 63 En El Ejército De Leire Que Es Lo Que Tenemos Mejor Estudiado 1.500 Oficina 1.500 Personas Vinculadas Con El Ejército De Leire Se Formasen En Centros Fundamentalmente Norteamericanos Aunque Algunos También Europeos En Su Mayor Parte Alemanes Otros Un Número Parecido Seguramente Fue En La Marina Y Algo Menor En El Ejército De Tierra Y Además Hay que Tener En Cuenta Que Muchos De Es Personals Después Dieron Cursos En España Y Que En España Hubo Equipos Móviles Norteamericanos Que Eran Los Que Acompañaban A La Llegada De Los Tanques Los Aviones De Los Radares Etc Etc Es decir Si Algún Sector Tuvo En Los Años 50 Una Influencia Tecnológica Formativa Importante En España Fue El Ejército El Segundo Programa Que Fue Más Importante Es El Programa Intercambio Técnico Es Más Conocido Porque Ha habido Autores Que Han Trabajado Sobre Eso De Lo Que Se Trataba De Mejorar Las Capacidades Productivas Del País En Una Serie De Sectores Producción Agrícola Y De Alimentos La Industria Aeronáutica Eléctrica Siderúrgica Armamentística Claro Está Transportes Ferroviarios Y Aéreos Y Métodos De Administración De Empresas No Voy A Entrar En Detalles Como Los Que Tenéis Ahí Del Número De Personas Que Se Formaron Pero Estados Unidos Fueron En Torno A Mil Personas Y Los Que Se Formaron Después En España Fueron También Bastantes Más ¿Qué Implicó Todo En El Campo De La Dirección De Empresas Y De Escuelas De Negocios También Ha sido Bastante Estudiado Y Buena Parte De Las Escuelas De Negocios Españolas Se Renuevan Y Se Americanizan De Una Manera Clarísima En El Caso De Ingeniería Y De Existencia Técnica También Están Estudiados Y Van A Ser Importantísimos Al Norteamericana Además España Se Va A Incorporar Algunas De Las Iniciativas Estratégicas Que Los Norteamericanos Están Desplegando Por El Mundo El Caso Del Programa Átomos Para La Paz Y De La Junta De Energía Nuclear Ya Se Ha Hablado Aquí Es Bastante Fundamental El Caso De Estaciones De Seguimiento Espacial Y La Colaboración NASA INTA También Lo Va A Junto Llegan Otros Programas Pero Tampoco Voy A Detenerme En Eso Como Sabéis Todo Eso A Partir Del Plan De Estabilización Y La Llegada De Los Tecnócratas A La Cúspide De Los Equipos Directivos Españoles Va A Provocar Que Esa Lógica De La Modernización Y De La Formación De Personal Técnico Especializado Se Traslade A Nuevas Iniciativas En El Intento De Creación Por Primera Vez En El Franquismo De Una Política Científica Y Educativa Medianamente Moderna Como Es La Decada Siguiente Simplemente Lo Dejo Apuntado Y Sigo Adelante En El Rato Que Me Queda Voy A Acabar Básicamente Poniendo Algunas Imágenes Esta Es La Parte Que Está Menos Elaborada En Mi Texto Imagino Que Por Ahí Nicolás Me Puede Porque Simplemente La Dejé Perfilada Como Eso Se Va Traduciendo En El Intento De Irradiar A La Sociedad Española Y No Solo A Sociedad Española Sino También A Sus Grupos Dirigentes Una Imagen De Liderazgo Norteamericano Basado En La Ciencia Ahí Veis Reflejado Noticias De Actualidad Es La Principal Publicación Norteamericana Desde Mediados De Los 50 Hasta Mediados De Los 60 Y Es Una Publicación Que Tiene Una Tirada Importante En Torno A Los 40 Mil 60 Mil Ejemplares Dependiendo De La Época Que Se Dirige A Todos Los Periódicos Medios De Comunicación En General Ministerios Departamentos Universitarios Lo Que Supuestamente Eran Los Círculos De Conocimiento Y De Difusión Del País Pues Como Veis Buena Parte De De En Los Documentales De Lusis Que Era El Organismo Que Se Encargaba De La Propaganda Norteamericana Ocurre Otro Tanto Y Eso No Solo Ocurre En Los Medios Norteamericanos Sino Que Los Medios Norteamericanos Nutren De Información Los Medios Locales El Nodo Es Un Caso Arquetípico Porque El Nodo Se Proyecta En Todos Los Cines Solo En La Serie Imágenes Que Es Una Serie Más Amplia Porque Dura Más Tiempo Y Que Son Documentales Monográficos Tenéis Toda Esa Retaila Documentales Que Tienen Que Ver Con El Desarrollo De La Ciencia Y La Tecnología Americana Pero Lo Que Son Noticias Cortas Que Duran Menos De Un Minuto Son Cientos Las Noticias Cortas Cuando Menos Que Hay Que Procede La Información De Medios Norteamericanos Luego En España Como En Otros País De Europa Se Hace Una Difusión De La Campaña Átomos Para La Paz Que Pone En Marcha Eisenhower Intentando Desmarcarse Del Secretismo Soviético En La Utilización Del Átomo No Solo Con Fines De Confrontación Armamentística Entre Superpotencias Sino Como Manera De Desarrollo De Las Aplicaciones Civiles De Esta Energía Y Van A Colaborar Desde La Construcción De Los Primeros Reactores Experimentales Que Hay En España Hasta En La Donación Una Exposición De Átomos Para La Paz Que Se Presenta Por Primera De Barcelona Y En Valencia En Las Ferias De Muestras De Barcelona Y Valencia En 55 Pero Que luego Recorre El País Va A Dólares Por La Inversión Que Había Prevista Billón A Americana Que Son Mil Millones Y No Pero Lo Cierto Es Que Llega Palomares Un accidente Nuclear Y La Cosa Se Complica Y A Partir De Palomares Prácticamente No Se Habla En Las Publicaciones Norte Americanas De La Energía Atómica Porque La Cosa Es Complicada Y Eso Se Reemplaza Por El Programa Aerospacial Va A Ser La Nueva Campaña Masiva De Intento De Convencer A Los Españoles De Que Estados Unidos Es La Referencia Científica Hacia La Que Hay Que Tender Y También De Implicarles En Determinados Programas Ahí Tenéis Algunos De Los Programas Que Lanzan Los Norte Americanos Como Sabéis A Partir De Los Años 60 Aunque Esto Queda Un Poco Fuera De Seguimiento Y Eso Va Dar Lugar A Una Campaña También De Divulgación Muy Importante De Todos Los Logros Americanos Todos Los Satélites Que Se Mandan Lo Que Hace Cada Uno De Ellos Etcétera Etcétera Si Alguna Vez Os Da Por Consultar El Archivo Fotográfico De La Embajada Norte Americana Que Está En Curio Que Es La Que Da La Primera Vuelta Igual Que Había Hago Gagarin El Día Anterior Recorre Varios Países Del Mundo Y También Recorre España Una Reproducción A escala De La Nave En La Que Se Había Dado Esa Vuelta Al Mundo Y Por Supuesto Y Con Esto Acabo El Aterrizaje Del Apolo 11 En La Luna Yo Solo Lo Viví Viéndolo En La Televisión No Pisando La Luna Claro Está Fue Todo Un Acontecimiento No Solo Un Acontecimiento Porque Lo Divulgaron En La Televisión Sino Que Los Astronautas Que Habían Estado En La Luna Estuvieron En España Y Se Pasearon En Coche Descapotable Por Madrid Diez Años Después De Lo Que De Hacer Lo E Incluso Les Dedicaron Ese Bonito Cártel De Ole Astronautas Digamos Que Sabor Local Para Cuestiones Un Poco Más Amplias Bueno Y Con Esto Acabo Muchas Gracias Por La paciencia Bien Muchísimas Gracias Vamos A Empezar Con Las Comentarios O Sugerencias Que Podamos Hacer Por Orden Me Toca A Empezar Con Pequeños Comentarios O Cuestiones A Toni Sobre Cataluña Y La Ciencia Y Es Una Cosa Digamos Creo Que Está Claro Digamos Que Hay Una Preocupación Siempre Por El Desarrollo Técnico Especialmente Técnico En Lo Que Hace El Catalanismo Moderno Pero Me Resulta Realmente Frapante No Se 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 Entiende Pero Realmente Impresionante Que A Finales Del XIX Puch Cada Falc Diga Que Ciencia Y La Técnica Son Un Elemento Central De La Catalanidad Ciertamente Toni Quizás Se Pueda Referir A Técnica Digamos A La Necesidad De Un Soporte Para La Industria Que Se Está Creando Pero En Por 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 En Alemania Se Está Hablando Que La Generación De Conocimiento Es La Base De Lo Que Debe Ser El Desarrollo Alemán Aquí Hay Cierta Concidencia Y Antes Creo Que Ha sido Con sarà Bueno Ya Se Ha Ha Habitado Pero Comentábamos Esta Mañana Digamos La Situation No Política Sino Científica Y Universitaria En Cataluña Y Yo Le He Explicado Lo Que Era El Programa Y Crea Y Le Decía Que Es Un Acuerdo Entre Todas Las Fuerzas Políticas catalanas que se ha mantenido desde que existe el programa ICRE, que se debe hacer 20 años más o menos. Es decir, ha habido un acuerdo tácito en considerar que este es el programa ICRE de desarrollo científico y tecnológico, que es algo necesario para la sociedad catalana. Esto me ha recordado, cuando has mencionado a Puig y Calafal, que parece ser que la intención sigue siendo la misma, con los matices que se puedan incorporar históricamente. Esto simplemente es lo que quería decir. ¿Por qué es interesante? Porque siempre estamos limitándonos a lo que es el CSIC, a lo que es la Junta de Energía Nuclear, a lo que es el entorno esté más centralizado geográficamente en lo que sucede en la capital, pero hay otras zonas en España, lo que es el Estado español, donde hay iniciativas también para promocionar y potenciar el desarrollo científico. Por ejemplo, tal como ha dicho Toni, la JAE se constituye en 1907, pues que coincide con la fundación del Instituto de Estudios Catalanes, también en 1907. Evidentemente, detrás de la JAE está más o menos el Estado, detrás del Instituto no hay eso. Sí, pero las escalas son totalmente diferentes. Pero quisiera hacerle una pregunta a Toni, porque hablábamos de, yo, a mí me interesan mucho los actores y las continuidades. Hay un elemento que Toni conoce muy bien, pero que no ha citado aquí, que es el señor Esteba Tarradas. Un representante de este esfuerzo de dinamización tecnológica y científica, lo que es la maconmunidad, que después pasará a la dictadura y después incorporará al elemento más sustancial de lo que es el primer franquismo. Si pudieras, además, por ejemplo, Esteba Tarradas está muy estudiado, pero además yo creo que se ha intentado quitarle esa patina de franquista y yo creo que, a ver, tu opinión sobre esto, digamos, Terradas, ¿qué papel juega entonces? Terradas ha sido seguramente en su época el científico más importante, no únicamente de Barcelona, sino de España. Y esto es una cosa. Y después, si me permitís, te hago una pregunta a ti también. Bueno, una pregunta, digamos, es un comentario. Cuando dices que los americanos hacen una referencia relativamente negativa sobre el estado de la ciencia y de la técnica española en ese momento, yo creo que acierta totalmente, porque no únicamente los hacen los americanos, sino los alemanes, los ingleses, a menos lo que yo he podido ver. Lo que aquí se discute es no el estado, la realidad de la ciencia y la técnica, sino si hay un discurso que exija favorable al desarrollo científico-tecnológico. Son dos cuestiones diferentes. Las relaciones de España con Estados Unidos, con Alemania, con Francia, en el sentido, en la técnica y en la ciencia, nunca fueron simétricas. No lo son hoy, imagínate, en esa época. Bueno, a Nicolás y después a... Nicolás. Gracias. Bueno, en primer lugar, señalar que es un placer poder comentar un paper de Lorenzo Olgado, porque es una referencia, tanto para los que en mi generación empezamos haciendo doctorados sobre relaciones culturales exteriores, como actualmente sobre las relaciones con Estados Unidos, así que es un placer poderlo hacer. En ese sentido, me parece que a mí el paper me ha gustado mucho, como de costumbre, me parece un paper muy sólido, muy bien construido. Entonces, más que críticas, son más sugerencias concretas o pistas o elementos que quizá podrían añadirle algo respecto a temas que han aparecido en el debate o elementos simplemente para profundizar algún aspecto en concreto. Me voy a centrar en dos tipos de sugerencias. Una referida al propio objeto emisor, digamos, que sería la propia lógica de Estados Unidos. Me parece que en el paper falta un poco la lógica de Estados Unidos en un poco por qué lanza esos programas. Me parece que se comprendería mejor también la lógica de algunos programas si viéramos algunos elementos de situación interna americana. Y también respecto a darle en algún momento como una dirección más definida, una orientación más precisa a algunos de los elementos que marcas. En ese sentido, me parece que ha habido una diferencia entre la presentación y el paper. Has hecho más hincapié en la presentación, por ejemplo, en todo el tema de la sociedad de consumo, que yo he echado de menos alguna referencia más quizá en el paper. O sea, hablas un poco de cuál es la irradiación a la sociedad, de para qué puede ser útil la ciencia de la sociedad, que forma parte siempre del discurso americano. Hablas de efecto demostración. Lo que pasa es que era probablemente la intención del paper, pero lo centras mucho en los estamentos militares. Y en Estados Unidos siempre llevan muy a gala lo del American Way of Life y el soft power y el imperio blando como parte esencial de la propaganda americana en el exterior. Entonces, echo de menos simplemente alguna referencia al sector del consumo, a la industria de bienes de consumo, porque uno de los elementos de la autarquía franquista es que se centra mucho en industria pesada, siderurgia, etc. Y de alguna manera desatiende la industria de bienes de consumo inmediatos, plásticos, etc., que sin embargo tenían mucha repercusión en la población. Y es algo que luego entienden en los 60 que legitima también al régimen. En algún momento haces referencia, en la página 19 lo mencionas, pero solo está mencionado. Y además en España era un caldo de cultivo especialmente que iba a recibir eso con una atracción especial debido precisamente a la miseria de la posguerra. Entonces, me parece que tendría que entrar un poco en la ecuación todo el tema de victoria de gracia, el irresistible empire y lo que llaman el debate de la cocina, el kitchen debate en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética como los americanos para mostrar su poder, lo que llevan a la exposición en Moscú es una cocina de Whirlpool. En plan, esto es la ciencia americana y lo que produce es esto, comodidad, cotidianidad, etc. Me parece, citas al principio del paper, el gran incremento que hay en los gastos de investigación y desarrollo en el sector militar desde la propia lógica americana, a propósito de que hay un momento en el que dos tercios de la gente se dedica a la... Me parece que habría que hacer más hincapié en general en la importancia que tiene la guerra de Corea respecto a la inversión federal en el sector militar en Estados Unidos. Aunque hoy día suene algo muy raro y tú lo sabes perfectamente, Estados Unidos hasta la guerra de Corea siempre ha sido un país precisamente muy poco militarista. Aunque nos pueda parecer muy raro, desde la independencia, Estados Unidos tiene un ejército ridículo. Me parece que en términos relativos era el equivalente al ejército de Luxemburgo, una cosa ridícula. Lo único que tenía era Navy, o sea, Armada, y cada vez que tenía una guerra movilizaba muy rápidamente, pero desmovilizaba rapidísimamente también. Y eso se consideraba casi una característica nacional. La desmovilización después de la Primera Guerra Mundial es rapidísima, después de la Guerra Civil Americana es rapidísima, incluso después de la Segunda Guerra Mundial es rapidísima. Cuando ya por fin entienden que tienen que tener un ejército permanente porque se han convertido un poco en la policía mundial es en la Guerra de Corea. Y lo pasan muy mal al principio de la Guerra de Corea porque no hay efectivos, no hay inversión, no hay… Entonces, creo que habría que indicarlo. Hablas de la validad anticomunista de McCarthy y después pasamos casi seguido a los Átomos para la Paz. Me parece que merecería la pena mencionar el caso de los Rosenberg, el matrimonio este americano que fue ejecutado por espiar para los soviéticos, que tuvo un impacto en la opinión pública americana absolutamente bestial. Y yo creo que es uno de los fundamentos del porqué del programa de Átomos para la Paz. Como dar una imagen más amable, pero lo podríamos entender mejor, pienso, si explicamos un poco la lógica interna americana. Lo mismo con lo de la conexión del Estado y la ciencia. Muy excepcional, con anterior a la Segunda Guerra Mundial, como señalas. Y aquí empezaríamos quizá con un debate de la primera jornada del papel de las minorías. ¿Cuál es el papel de las minorías en la dinamización científica? Un país con muchas minorías suele ser un país mucho más dinámico desde el punto de vista científico. Y las minorías que acuden a Estados Unidos, exiliadas desde Europa Central, la New School, en general en todo, hasta qué punto eso no se convierte de alguna manera una inspiración para los programas americanos para ganar voluntades, actuando siempre con minorías. Un reflejo de lo que le pasa en su propia política. Respecto a la situación previa, merecería, creo, la pena mencionar a Federico de Onís, el fundador del Instituto de España en Nueva York, como parte del esfuerzo de la Junta. Creo que tiene un papel... Además, Federico de Onís está enfadado con todo el mundo porque no le hacen caso, tal, y luego cuando llegan los exiliados, dice, ah, ya os lo decía yo. Es un personaje que... ¿Qué pasa con la religión? Me parece que es un punto importante en las relaciones entre Estados Unidos y España. A Truman siempre decía que es muy protestante. Le fastidiaba mucho la ausencia de libertad religiosa en España. Es una de las cosas por las que se niega a normalizar un poco las situaciones. Siempre insiste en el tema de la libertad de religión. ¿Cómo se trata luego eso en todo el mensaje americano? Franco, cuando hace la petición del tipo de personal que tiene que ir a las bases, pide que, por favor, no les manden negros y que sean católicos. Entonces, ¿hasta qué punto juegan ellos un poco con eso? Ya acabo. ¿Hasta qué punto hay algo de transferencia con importancia política en la formación de cuadros militares? La gente que estudia la transición en Portugal siempre dice que la formación a cargo de la OTAN, donde los militares portugueses favoreció la aparición de núcleos prodemocráticos dentro del ejército. No sé si se cumple el mismo papel en España. Y después, con las comunidades epistémicas de Albert, si hasta cierto punto estos target groups que busca la propaganda americana, después, a través de asociaciones, de exbecarios, etc., adoptan lógicas también de lobby o adoptan la lógica de grupos de presión que podríamos identificar como comunidades. Ahí la referencia al libro de Miguel de Libes me parece muy buena, por cierto. Bien, entonces, vamos a… respondéis vosotros a los comentarios y luego abrimos el debate posterior. Tú primero, Toni. Bueno, has hablado del texto de Puchica Tafal. Yo… está incluido en las actas del Congreso este de la Segunda Asamblea Catalanista de Manresa el año 92, donde están las bases conocidas, pero después las intervenciones de los ponentes. Y, bueno, interesante, dice estas cosas. Por cierto, ciencia efectivamente es técnica, porque quizás no se usaba la palabra técnica en esa época, más bien. Él en algún momento es un poco confuso porque excluye las matemáticas y la física de la aplicabilidad, aunque después vuelve a ser que sí, ¿no? Dice que la política también tiene que ser científica, etcétera, ¿no? Pero lo que a mí me hizo valorar este texto es que reviso años después la revista de la Mancomunitat y el año 21 o algo así, discurso del presidente de la Mancomunitat en la inauguración de la Biblioteca de Vendrell. Y, ostras, resulta que es el mismo discurso de 1892. Con lo cual, bueno, yo le doy un carácter programático porque, en fin, me parece que es una evidencia que si un presidente de la Mancomunitat que estaba súper ocupado, etcétera, etcétera, hay que ponerle un discurso, ponle esto, ¿no? Pues lo considera vigente 20 años después o más, pues... Y, claro, yo insisto en el... Claro, el rompimiento de esta alianza entre ciencia y técnica y catalanidad, claro, parte de una experiencia personal de que en los años finales del franquismo el catalanismo era literario, ciencia no había nada, no se consideraba. Después, incluso esto se reflejó en que, cuando se formó la Generalitat, los gobiernos de la Generalitat en el año 80-81 renunciaron al traspaso de las instituciones de la investigación. De manera que, en Cataluña, como sabes muy bien, no hay convocatoria de proyectos de investigación. Solo este apoyo a grupos de investigación consolidados, que es cada cinco años, digamos. Pero una convocatoria de proyectos no existe. Esto viene de esta renuncia y casos como, por ejemplo, el Museo Nacional de Ciencia y Técnica, el que está en Terrassa, pues... Un dato significativo, el director me dijo que no había conseguido convocar nunca una plaza de un puesto de su museo. Todos los técnicos que tiene allí son gente que viene por traslado de otros museos porque les conviene, porque viven en Terrassa o lo que sea, y se reconvierten y no lo hacen bien. No digo que no, pero decir, ahora voy a tener un conservador de mecánica. No, pues, porque esto es un dato, digamos, presente a pesar de y crea, etcétera, etcétera. Y, bueno, Terradas, claro, es un... Bueno, yo... Mi perspectiva es de que es un caso de un tecnócrata que aplica unas concepciones atravesando contextos políticos, incluso contradictóricos, ¿eh? Y su idea de unir experiencia, enseñanza, la va traspasando de la escuela industrial hasta el INTA, ¿eh?, donde el INTA no se limita a que tenga instalaciones de laboratorio y tal, sino que organiza cursos, invita a gente. Y él, sí, digamos, va atravesando, pasa de la mancomunidad a la dictadura de Primo Rivera, Catalea, Tepé, Madrid, vuelve a Barcelona, digamos, después de que pierden la oposición en Madrid, expulsan, digamos, en realidad, pero en Barcelona se reincorpora al Institut, crea un centro de estudios matemáticos, bueno, ¿eh?, es una universidad ahora, es verdad que fue uno de los firmantes de esa carta contra el patronato de la Universidad Autónoma, pero que lo firmaron casi todos los catedráticos, no especialmente Terradas, en este sentido, es uno más del montón, las excepciones fueron las menos, ¿no? En la Guerra Civil se va, y se va a Argentina, y en Argentina trabaja como un loco, en la universidad, en un proyecto de medición del Arco de Meridiano, se meten en empresas que construyen edificios para el ejército, un túnel de no sé qué, un proyecto del aeropuerto de Buenos Aires, ahí, por cierto, es donde conoció, yo creo que se dio cuenta de la importancia de la ingeniería y de la ciencia norteamericana, porque él era de formación, sobre todo, alemana, ¿no?, y francesa, pero alemana, ¿no? Y, bueno, en el año 44, en el año 42 va a Alemania para importar tecnología aeronáutica de Alemania, pero en el año 44 están en los Estados Unidos, meses antes del almisticio, haciendo una gira por todo el país, estableciendo contactos, y una parte de esos estudiantes que fueron oficiales del ejército, porque, claro, Terradas era presidente del INTA, ¿no?, fueron siguiendo caminos que Terradas abrió, entrevistándose con un montón de personas, después conoció a Bon Carman, con el que establecieron vínculos también de colaboración, etcétera, ¿no? Y, bueno, quiero decir que es una persona, es franquista, bueno, sí, pero no es un franquista creado ideológico, sino un técnico, ¿no?, que lo meten en una empresa y hace lo mejor que puede, digamos, ¿no?, o lo mejor que sabe, vaya, ¿no? Bueno, contestando primero al comentario sobre el tema del discurso de desarrollo científico-tecnológico, a ver, habría dos, digamos que dos facetas, por una parte la española y por otra la norteamericana, que están hasta cierto punto conectadas. Para los norteamericanos, en principio, es un tema que no les afecta hasta los años 70. O sea, los norteamericanos, en un principio, lo que desean de la colaboración científico-técnica con España son cosas muy prácticas, cosas que les ayuden a su despliegue militar en España o que satisfagan algunas necesidades de España para seguir manteniendo su despliegue militar en España, en el país. Básicamente, no se plantean cómo colaborar al desarrollo científico-tecnológico del país, no se lo plantean, de una manera global, hasta que en los 70 se empieza a plantear por parte española. O sea, en la medida en que se hace, de la misma forma que se hace una ley general de educación en el año 70 para intentar reformar la enseñanza, una reforma que no se había producido de tal magnitud desde el siglo XIX, se intenta hacer una reforma científico-tecnológica también, pero fracasa. En realidad, hay todo un inicio de negociaciones, de informes, de observación, etcétera, etcétera, que van a hacer los propios norteamericanos, en los que ponen de relieve que en España ni existe un sistema de I+.D. ni se le espera, que existen núcleos modernizados en algunos sectores, en buena parte han tenido contacto con ellos, pero que un sistema como tal no existe. Y que, por lo tanto, pretender reforzar un sistema que no existe es una pérdida de tiempo, porque harían falta muchos recursos que ellos no tienen y que, además, no está claro que si los dedicaran fueran a fructificar. O sea, que los norteamericanos, cuando empiezan a implicarse en estas cosas, ya son los años 70 en adelante. En cuanto al caso español, en realidad se va a pasar de la lírica a la estadística, por decirlo de manera un poco... O sea, de esto de nosotros estamos por encima de la ciencia o, si se prefiere, hacemos una ciencia más humanística, porque nosotros, con la esta católica y tal, se va a pasar de eso a una cuestión mucho más a pie de obra. O sea, nos hacen falta ingenieros. Hay que desarrollar las enseñanzas técnicas. Estamos desfasados. Pero no solo estamos desfasados. O sea, ya hay un reconocimiento del desfase. Mientras que en los años 40 hay una especie de sublimación de la pobreza por la vía de la ocultación y de tirar balones fuera y de decir nuestros valores y tal y cual, ahora ya se reconoce que hay un desfase y que para el desarrollo económico lo que hace falta es gente mejor preparada para que tire del carro el crecimiento. Entonces, quizás, no sé si respondo a lo que tú me planteabas, pero un poco esas son las dos lógicas. Respecto a la intervención de Nicolás, la verdad es que esta pareja de Beile quiere que yo sepa bailar tango, chachachá, rock and roll. O sea, tú me pides mucho, francamente. A ver, hay cosas que me han quedado fuera de foco, de forma consciente. Un poco lo que decía Marisio también, a lo que yo le planteaba antes. Me han quedado fuera de foco o bien porque las he estudiado en otros contextos o porque dentro de la extensión que te da un texto de estas características hay que elegir y eso significa... Pero bueno, como estamos en el debate y al ver no me escucha, voy a intentar responder a una buena parte de las cosas que me comentas y tal. ¿Por qué lanza a Estados Unidos estos programas? ¿Meterlo en el texto? Creo que es excesivo. O sea, el Fulbright lo lanza y además yo creo que eso también... Algo lo he tocado en otros sitios. El Fulbright lo lanza porque tiene recursos que están inmovilizados y que no va a recuperar. O sea, es dinero que ha prestado a los aliados o material militar que no va a recuperar porque es un desembolso logístico recuperar los tanques y los aviones que hay en una serie de países. ¿Qué es mejor? Que se los queden y que ese dinero con el contravalor de la moneda local lo aprovechemos ¿para qué? Para un programa de intercambio de profesores y de estudiantes. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos haciendo que estos países vean que Estados Unidos es el país que puede ser el foco, el faro del mundo del futuro o del presente inmediato. Entonces, se utiliza como una manera de poner en contacto a Estados Unidos con diferentes países del mundo, básicamente. Cuando se lanzan el resto de programas a los que me he referido en la posguerra, hay una lógica de guerra fría detrás. De fidelizar y de formar a los cuadros económicos primero de Europa y luego otros países, a los cuadros militares, a los dirigentes de los países, básicamente. Pero los dirigentes en una escala amplia. También líderes sindicales, periodistas, profesores universitarios, etcétera, etcétera. El tema de la sociedad de consumo, la vinculación con el soft power, la industria de bienes de consumo. En realidad, el tema de la industria de consumo y de la preocupación norteamericana por difundir esto en España es algo muy curioso. A finales de los años 40, cuando todavía no se acepta que haya que llegar a una aproximación con la dictadura, haya algún proyecto que lanza el Departamento de Estado de intentar crear una clase media en España, por la vía de esta colaboración más técnica, económica, etcétera. Una clase media que poco a poco vaya arrinconando el extremismo falangista e impidiendo que esto descarrile en una situación más proclive al comunismo. Vamos a crear clase media, que esto crea, en definitiva, capitalismo y sociedad occidental. Pero eso se deja a un lado porque hay que colaborar con la dictadura. Y para colaborar con la dictadura, ¿qué hay que ponerse? En la piel de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que se prioriza? Agricultura, energía, transporte y gestión empresarial en los 50. Porque sin eso es imposible construir lo otro. Y luego, a partir de ahí, va a llegar ya en los años 60 todo el desarrollo de la industria de bienes. Hombre, los norteamericanos, la mayor parte de la ayuda americana, en realidad es en bienes, en inputs primarios. O sea, son productos agrícolas, es aceite, es trigo, pero también va a haber una parte en bienes de equipo. Y también el hecho de que no tengan que gastarse dinero en bienes primarios va a permitir a España comprar bienes de equipo con las divisas que se ahorra. Pero bueno, esto es entrar en una discusión de historia económica que nos lleva un poco lejos. La importancia de Corea sobre el gasto en IMAX de general y la derivación es evidente, sí, sin duda. O sea, va a ser a partir de ahí cuando empiece por haceros una idea. Lo que pasa es que hay cosas, esto también hay que contar un poco en la intrahistoria y cómo lo logra. Estoy preparando ahora un texto sobre política científica norteamericana para otra cosa. Claro, he contado un poco, yo creo que más de lo que tenía que haber contado, aunque Nicolás me está diciendo que menos de lo que le gustaría, porque a mí me pone en situación de lo otro, pero si te pones a contar, en realidad ya no cuentas lo otro. Entonces, vamos, sí, hay un incremento y se nota mucho, se nota mucho. El tema de McCarthy, átomos para la paz, etcétera, etcétera, sí, es verdad lo que dices. O sea, ¿puedo decir sí y ya está? O si quieres te doy una explicación pequeña y tal, ¿no? O sea, el tema del McCarthyismo está muy vinculado al tema de por qué el átomos para la paz después intenta limpiar la imagen norteamericana. O sea, no solo es el juicio a los Rosenberg por haber pasado la receta de la bomba a los soviéticos, sino que es que al propio Oppenheimer, que es uno de los padres de la bomba, se le lleva a una comisión para que declare y Vannevar Bush da la cara por él. Y muchos otros científicos, pero diciendo, ¿qué estáis haciendo? O sea, estáis poniendo en la picota a muchos de los científicos, los estáis poniendo como sospechosos, a muchos de los científicos que nos han hecho ganar la guerra. A ver qué estamos haciendo. Pero claro, si me metía mucho en eso, ya me iba a otras cosas. El papel de las minorías en la dinamización científica, bueno, eso luego te lo vinculo con el tema de las comunidades epistémicas para hablar del caso español. ONIS, bueno, Antonio sabe mucho más de ONIS que yo y del Instituto de las Españas. He dejado un poco de lado la faceta cultural. Igual que Marisio ha dejado un poco de lado otras facetas para tal, yo la he dejado un poco de lado. Quizá porque me la sabía más, igual que el soft power y la diplomacia pública en algunos aspectos. Es verdad y de hecho esto tiene que ver también con la lucha que hay en Francia y en otros lugares por desplazar al exilio del hispanismo o de las cátedras de enseñanza de la lengua, etcétera, etcétera. Porque no hay que olvidar que una parte del exilio, y además, bueno, no son muchos, pero uno de ellos es Américo Castro, que no es un pelana, se radican en Estados Unidos y van a influir muchísimo en el hispanismo norteamericano de ese momento. Luego ya no tanto, pero de ese momento sí. La religión, claro, para el tema de las relaciones bilaterales y que finalmente Truman acepte lo de los... va a influir mucho. Después, relación entre la religión católica y el acceso y la llegada aquí de los americanos y tal y cual. Esto va a chirriar. Esto va a chirriar bastante, durante bastante tiempo, y van a ser uno de los sectores, junto con los falangistas, una parte de los falangistas importante, que peor van a llevar la claudicación ante los americanos, sin duda. En el ejército la cosa es más matizable. Transferencia política en formación de cuadros militares, es difícil saberlo. Estamos en eso, pero es difícil saberlo. Hay alguna tesis que se ha hecho aquí, en Barcelona, hace ya unos años, que defiende eso. Que la formación de militares en el extranjero va a ir cambiando la mentalidad y tal. Sin embargo, las fuentes que nosotros hemos manejado en Estados Unidos no hacen ninguna referencia a esa. Y las fuentes que hemos manejado en Francia, que también va a ser otro de los grandes socios militares, tal, dicen que no tanto. De hecho, son contradictorias. Hay quien te dice que sí, quien te dice que no, no está claro. ¿Qué tipo de fuentes? Son las fuentes de los propios servicios militares norteamericanos o franceses que se encargan de dar formación a los militares españoles o que entran en contacto con los militares españoles aquí y que mandan de vez en cuando informes de situación sobre cuál es el estado de opinión en las Fuerzas Armadas, cuál es su relación con el régimen, hasta qué punto, sobre todo a partir de finales de los 60, hay una situación de apoyo o no al régimen que pueda propiciar un cambio político en España. De todo eso se elaboran bastantes informes, aunque no nos parezca mentira. Acabo con el tema de las comunidades epistémicas. Yo creo que da mucho juego, efectivamente, da mucho juego. Y que sí que se va, hay muchos sectores en los que, llámale como quieras, o sea, hay grupos de personas que van haciendo camino y que van haciendo ese camino cada vez. Y, de hecho, claro, eso favorece cuando los norteamericanos en los 70 se plantean a quién pueden financiar en la demanda española de tener un poco más de desarrollo científico y tecnológico, pues una parte de la financiación tiene que ver con los interlocutores que ya han establecido. La GEN, el INTA, todo el tema de biología, de bioquímica y biología molecular, o sea, lo que sería el efecto Severo Ochoa, extensión agrícola, el INIA, tener en cuenta que las campañas de extensión agrícola, la creación del servicio de extensión agrícola en España, lo de la parcelación y la formación y la tecnificación del campo y tal, también procede en buena medida de fuentes norteamericanas. Y el INIA y toda la experimentación agrícola para mejorar cultivos, etcétera, etcétera, van a tener financiación y formadores americanos sobre el terreno. ¿Sabes quién era el máximo financiador de esto? Las empresas, los constructores de tractores americanos. John Deere y... Y el tema de dirección de empresas, igual. O sea, sí que puedes seguir, de hecho ya hay algunos estudios, en los que se puede seguir cómo se van creando grupos y canales, por ejemplo, entre canales, la empresa entre canales, que a quienes la colaboración de una manera u otra con los norteamericanos, o si prefieres recibir formación o financiación norteamericana, les abre muchos caminos nacionales e internacionales. Gracias. Bien, gracias. Ahora abrimos Gabriela, Mitchell, Marició. Sí. Preguntas, por favor, muy cortas y quizás la respuesta también, tanto para Toni como para Lorenzo. Vale. Nada, simplemente comentar que el tema de las bases norteamericanas aparece en la filmografía franquista y que me parece curioso la figura del americano y cómo encarna la modernidad. Y, por ejemplo, en una de las películas se acaba enrollando con Marisol, que es también como una especie de símbolo entre tradición y modernidad. Al principio es totalmente tradición en las primeras películas y luego Marisol se acaba convirtiendo en un icono de modernidad porque ya lleva pantalones vaqueros, ya lleva como ropa más moderna, pero sigue bailando por soleares. Y entonces se acaba siempre enrollando en algunas de las pelis con el americano. Y también aparece la figura del, ya digo, del soldado, bueno, del soldado, del militar estadounidense. Tendría que buscar exactamente en cuáles. Pero vamos, que está bastante presente el tema de América en las películas. Y luego simplemente decir que, bueno, ya que estoy aquí a aportar la visión desde el cine de la ciencia, o sea, cómo aparece la ciencia en el cine franquista, no aparece, está totalmente ignorada. No hay ninguna figura relevante del campo de la ciencia, exceptuando Ramón y Cajal. Y solamente se hace mucho hincapié en su faceta en la guerra de Cuba. Y como esto, bueno, pues como una figura nacionalista española que luchó por la patria y por la religión, que fue una persona con una familia numerosísima, que les quiso mucho a todos, que fue un gran marido y que luego cuando le dan el Nobel, pues agradece a España, o sea, que el Nobel es por España y no por la ciencia. Y también la explicación de la vida, en todo momento en las películas es Dios y jamás de los jamases será la ciencia, o sea, no hay ningún tipo de razón, o sea, el racionalismo está totalmente exento. Y en un momento, por ejemplo, la ingeniería no aparece casi nunca y lo encontramos en una figura, pero solamente puede ser bilbaíno. Por ejemplo, un andaluz jamás podrá ser ingeniero y eso aparece dicho tal cual en la película. Y, o sea, la identidad del norte sí que puede llegar a ser ingeniero, la identidad del sur jamás, porque eso se dedican a bailar sevillanas. Y, por último, comentar que el arte sí aparece, que tampoco, pero, por ejemplo, si te da por tocar el piano, eso está totalmente vinculado con la feminidad, un poco el amariconamiento, lo cual está muy, muy mal visto, y muy lejos de lo que debe ser el hombre, que debe ser el militar, el macho ibérico y ya en los años 60, pues el baboso que vaya detrás de las suecas. Y quería hacerme aportación desde el punto de vista del cine, porque ya que estaba aquí... Me disculpe que hablo otra vez en inglés. El termo, science and technology, lo mencioné en el principio de mi talk también, pero solo muy brevemente. Estoy preguntando, específicamente, dónde está el science en tu discusión. Me parece, me parece, me parece que el ejemplo que presenta, y me parece mucho que la tecnología, que es justamente ya documental, o por los ejercer, que ya está propagando y se transformando a algún extent. No entendemos mucho sobre el colaborador con la investigación de la investigación de la investigación van en España, quizás porque, como la declaración fue, no pensaba que sea que lo hizo, porque no pensaba que la investigación de la investigación en España sea tan buena. Esto es quizás posible. But I just wondered whether it's possible to disaggregate here, to disaggregate the science and from science and technology. The idea of thinking science and technology as one thing is problematic, shall we say. It's perhaps an expression of the transformation of what it means to know something that is a central phenomenon in the history of modernity itself. If you want to really hang it very high and say what it now means to know something is being able to do something with nature. In other words, there's been a transformation of science into technologization. If one wants to say that, then science and technology is in fact one thing. But maybe that's not quite right. Thank you, Marisio. Well, I don't want to ask questions, but I want to do this. I want to do this that I always try to do. First, Lorenzo, I don't have to put you here at the end, but at the same time, we have to trust that if someone could achieve that if we didn't sleep after two days, you were you. I don't want to do this. I want to remind you that we are going to focus on what we are doing now that we are going to the final. Digamos, aquí hay muchos especialistas en diferentes temas vinculados que han hecho aportaciones muy importantes, también para que todos seamos más precisos sobre hechos o vinculaciones. Pero quiero recordar en este momento final que nosotros hacemos este encuentro para escribir, hacer un libro sobre una temática relativamente innovadora que es el vínculo entre ciencia, cultura y nación, en este caso en España, y hemos cogido el ejemplo porque es el vacío, la primera etapa del franquismo. Con esto quiero decir que esto que comentabas tú y también lo que decías tú a mí de los sitios de comodidad, etc., que implica para todos salir de sitios de comodidad. Yo te he dicho, mira, pero todos nos obliga a hacerlo algo. Y también implica que no podemos explicar todo de nuestra especialidad. Entonces, yo casi, es una propuesta porque la propuesta, pero yo casi, que me ha parecido y casi a sugerencia tuya, que quizá poner en el centro, como vínculo de nuestra temática, lo que te decías de la irradiación, del intento de irradiación por parte de los Estados Unidos de una imagen de liderazgo a través de la ciencia. Porque creo que tiene la originalidad de la temática concreta desde los Estados Unidos, pero es que creo que en cómo los Estados Unidos se esfuercen a hacerlo, tiene que ver también en cómo es España y en cómo cree que España puede recibir, captar este discurso. Entonces, es una sugerencia. Y para Antoni, que me ha alegrado mucho, porque primero cuando ha dicho que estaba en Francia y que estaba en el 18 y tal, digo, a ver si me dirá que no me quiere hacer lo del discurso del nacionalismo y técnica en Cataluña. Y cuando después me ha parecido entender, y yo lo tomo, le tomo la palabra, que está dispuesto a hacerlo, y a esta documentación que él dice que tiene y estos discursos a vincularlo, yo le pido gracias, por favor, porque además es un elemento que es muy importante. Todos nos centramos en el Estado y esto, o sea, no cogimos Cataluña porque estamos aquí en Cataluña, somos catalanes, pero también, al menos yo pensaba que es muy interesante coger un ejemplo de uso de este discurso de este discurso de Ciencia y Cultura para el Nacionalismo que fuera más allá del Estado donde la mayoría nos centramos. Y esto es lo que yo quería decir aún. Bueno, pues, ¿cómo continuamos ahora? Bueno, pues, ¿cómo continuamos ahora? José, permíteme, mira, ahora son las 7-5 y tenemos tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta las... o sea, que ya tendríamos que haber acabado. Vamos a darnos hasta las... No, hombre, sí, sí, ya tendríamos que haber acabado. Hasta inmedia y acabamos. Bueno, si es antes, antes. Ah, y si es antes, antes, pero como máximo, como máximo inmedia. Ok. José, por favor. Bueno, pues nada, gracias. José, después yo. Gracias por esta posibilidad de intervenir a un leo en materias históricas, literarias, científicas, a lagunas, incluso artísticas, tales como el cine, las artes plásticas que oímos ayer, etcétera, etcétera. Yo tengo la impresión de que en este debate se ha ido decantando a lo largo de los dos días que llevamos aquí juntos una idea bastante clara, que no estaba explícita ni en el texto de la convocatoria ni en nada, y es el hecho de que en el fondo todos hemos estado aquí hablando de cómo es el encaje de la España posguerras, ambas guerras, en un mundo en el cual ya no hay guerras mundiales. Eso yo creo que en el fondo es lo que subyace a todo el debate. Todos hemos hablado. ¿Y cómo se hacía para vender la imagen de España? Pues se iba a la Bienal de no sé cuántos y se daban premios. ¿Cómo se hacía para esto? Tal. ¿Cómo hacían los alemanes o los ingleses o los americanos para ganarse a los españoles a su...? Eso. Entonces, en el fondo es una especie de juego del Tetris. Hay que encajar a España de nuevo en una nueva realidad, sobre todo en un espacio más bien tirando a europeo. Y eso que para mí ha sido lo más importante que yo he aprendido en esta reunión, se basa en dos cosas y acabo casi enseguida. Una, en cómo las personas, que han salido muchísimas personas, cómo los grupos de personas, cómo empresas, han ido modificando sus postulados ideológicos o cuasi ideológicos a lo largo del tiempo. Unos dicen, no, yo creo que primero eran falangistas de la primera hora, luego se cambiaron a lo de tal, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las empresas o puede pasar con grupos puramente de otro tipo. Eso para mí es fundamental. El haber visto que personas, grupos, entidades incluso supranacionales, han ido modificando su postura en función de cada momento. Y al final eso ha ido evolucionando hacia un statu quo que más o menos se vino a aclarar hacia el año 60, 70 aproximadamente. Que ya estaba, España ya estaba relativamente aceptada por unos, por otros, tenía su sitio. Y ve, esa es la primera, eso es casi lo esencial de lo que quería decir. Pero me gustaría proponer a los señores, a los jefes del negocio este, que usaran una expresión alemana muy bonita para esta, para describir esto, que no tiene traducción directa al castellano. Que vamos a colocar a España en el mundo, vida, vilen. O sea, yo no sé de quién hace, quién vilen más o si el vider es más que eso, ¿no? Entonces la expresión es España en el mundo, vider, contra. Ah, vida vilen es algo así como a su pesar, pero tampoco. Tampoco es la traducción exacta, ¿no? En francés sería malgré lui, pero tampoco va bien. Vida vilen yo lo encuentro casi intraducible, pero me parece que sería la traducción. Entonces, podría hacer la propuesta de que el libro se titule España se incorpora al mundo, vida vilen. Bueno, muchas gracias. José, muchas gracias. Más reflexiones aquí en voz alta. A ver, es que yo quería decir algo, pero entonces ha empezado José a hablar y me he perdido. Sí, sí, claro, no, no, lo de la reflexión es lo que quería decir. No me acuerdo. Contesto una cosa. Ah, sí, 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 claro, claro. Lo digo por salir del impasse. Bueno, sobre cine, es verdad, ninguna, ninguna, hay alguna, vinculado con, vinculado con, a ver, de ciencia pura no, pero tienes Calabuch, tienes Calabuch, que es el típico científico atómico que se refugia, en fin, tiene una derivación. Peñíscola. Efectivamente, se refugia en Peñíscola. Es de la escuela y es de la parte de la estrategia de García Escudero. Sí, y luego tienes, a pulsa que si no sé, y luego tienes... Calabuch es de la etapa de, yo creo que de García Escudero y de su estrategia de aperturismo controlado. De cine controlas tú, yo no me meto ahí. No, no controlo mucho, pero que... Y luego tienes también las que tienen que servir, que es una película ambientada en el personal doméstico que sirve a los americanos. Sí, pero esos son los 60. Sí, es de los 60. Pero es más de tecnología que de ciencia, ahí hay una parte solo, bueno, hay un cierto reflejo de la tecnología. Pero bueno, donde sí que se aprecia más, efectivamente no es en el cine comercial, sino en el cine documental. Ah, ya, ya, ya. Ahí hay una diferencia muy notable. Sí, sí, sí. Tampoco quería, y por ejemplo, no sé quién ha comentado esta mañana lo de Coca-Cola y no sé por qué tipo de asociación extraña, me he acordado de Catalarroca. Un fotógrafo muy famoso, catalán. Catalarroca tiene algunas imágenes de Coca con Coca-Cola de fondo y con los anuncios de la mujer de Coca-Cola. Claro, la mujer que vendía Coca-Cola en España llevaba pelo corto, llevaba pantalones. Era una mujer moderna. Y la que refleja a Catalar, hay muchas de estas. Ahí también sale, pero bueno, eso ya tiene más que ver quizás con la sociedad de consumo y tal, pero... En los 60 hay una película que... Ay, perdón. Es que como estaba... Bueno, una sobre el tema de científicos y tecnólogos y la dificultad de desagregar. O sea, el intentar desagregar y lo problemático que es desagregar. Es verdad, es verdad. Pero ten en cuenta, claro, que la gente que está en la Junta de Energía Nuclear o el Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas son ingenieros y físicos y algunos químicos. Es que conviven en espacios. Entonces, ciencia y tecnología se dan mucho la mano porque lo que busca el régimen es gente que haga ciencia aplicada. De eso, el Patronato Juan de la Cierva, que es el buque insignia del CSIC, es un instituto de ciencia aplicada. Y lo que no consigue es tener buena ciencia o suficiente ciencia aplicada como para impregnar al conjunto del país. Le preocupa más, yo creo, de esto hay quien sabe más que yo aquí, la ciencia aplicada, lo que podría considerarse un desarrollo tecnológico de la ciencia, que la propia generación de ciencia, porque sabe que eso quizás sea más difícil en España y quizás les interese menos. No lo sé, esto Albert seguramente sabe más que yo. Vamos, tiene razón, pero es complicado dada la situación específica del caso español, el desagregarlo. Bueno, ya te has acordado. A ver, yo quisiera… Mi impresión de estos dos días es de un extraordinario aprendizaje, sinceramente. O sea, incluso en temas que yo puedo conocer más que en otros, en los que desconocía, evidentemente, y en los, pero incluso en los que yo tengo un poco de conocimiento, pues evidentemente también. Pero, por tanto, tenemos un gran, una gran cantidad de material, yo suelo decir empírico, mucha información, mucha información, etc. Pero, ahora lo que veo yo es, y siguiendo un poco la exigencia o la propuesta de Mitchell, necesitamos hacer también, teniendo en cuenta ese tipo de material que tenemos entre todos, un ejercicio de definición. Digamos, hay que afinar un poco, porque como venimos de disciplinas diferentes, si no explicitamos cómo utilizamos, según qué conceptos, los otros, quizás, entendiéndolo mal, creen que lo entienden bien o, digamos, se pueden perder. Yo, en este sentido, por ejemplo, ciencia y tecnología, siguiendo la propuesta de Mitchell. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que tengo que definir un poco, tener una referencia más teórica de lo que es ciencia y lo que es tecnología. Pero, por ejemplo, también, que son continuidades y que son rupturas. Esto yo creo que es fundamental para articular un discurso que más o menos nos pueda aproximar. Veo que utilizamos la propuesta esta de las comunidades epistémicas. Hay que ir con cuidado, porque las comunidades epistémicas no son las élites, son dos cosas diferentes. Y, a veces, cuando hablábamos de que los alemanes intentan, o los americanos intentan formar comunidades epistémicas que después van a tener trascendencia en el país, yo creo que confundimos las élites con las comunidades epistémicas. Son dos cosas diferentes. Quizás, en los ejemplos que estamos considerados, son más próximas las unas a las otras que en otros casos. Pero esto yo creo que habría que definirlo bien. Por ejemplo, identificar otra vez e intentar reconstruir el background y las biografías de esos actores que nosotros entendemos que son específicos en nuestras historias. Por ejemplo, Antonio, tú has hablado de mucha gente y para mí es muy importante tener ya esa referencia de que esta gente existía, que están localizados y tal, y cuál era su función. Y, en mi caso, evidentemente igual. Y creo que ahora, porque estamos hablando de Corea y de todo esto, incorporamos la política internacional. Y yo creo que, antes, en la hora del último café, me parece que estábamos hablando de la trascendencia que tiene el bloqueo de Berlín en el 48. O sea, hay documentos entre el gobierno... Bueno, por ejemplo, yo comentaba, yo esto lo he visto, la antigua Pinacoteca de Múnich pide al Museo del Prado si pueden traer todas las obras de arte a Madrid porque temen que se declare una tercera guerra mundial. Esto es en el 48, a raíz del bloqueo de Stalin de Berlín. Es decir, todas estas... Y de esta manera el papel de España se revitaliza geoestratégicamente. Es decir, a veces no podemos entender modificaciones en las estrategias políticas del régimen si no atendemos a este contexto internacional que está modificándose y que es de una alta precariedad hasta, bueno, Berlín, Corea, Canal de Suez, etcétera, etcétera. Bueno, se alarga mucho tiempo. Y después hay otra cosa. Me doy cuenta, algo que yo intuía, pero después de este encuentro se me confirma, que había gente en el régimen que sabía lo que quería y sabía cómo hacerlo. O sea, hay una élite, no una comunidad epistémica, pero hay una élite de secretarios, subsecretarios y tal que son capaces de diseñar una política que ahora nosotros atribuemos a Iváñez Martín, por ejemplo, o Álvarez, bueno, Álvarez era más listo, pero que son los que de alguna manera dan soporte intelectual y político a esa estrategia que nosotros aquí intentamos identificar, intentamos comprender. Esto, digamos, son los grandes, ¿cómo se llama esto? Ganancias, el gran provecho que he sacado yo de este encuentro. Bueno, de cara a posibles, la concreción de estos resultados, bueno, quizás después Marisio os explicará un poco lo que pensamos hacer, pero en fin, esto es lo que yo, por eso quiero daros las gracias ya a nivel personal, sobre todo, de la oportunidad de interactuar con vosotros. Ah, y otra cosa, nos reafirmamos que el experimento ha salido bien. No, 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 es que era un poco complicado, o sea, recuerdo que hemos tenido muchas charlas, a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué es claro, qué tal, porque no es frecuente, ni aquí, ni en los Estados Unidos, ni en Japón, ni en Alemania, digamos que disciplinas diferentes y con propuestas diferentes intenten buscar un acuerdo mínimo de aproximación a un tema histórico, político, sociológico, económico, que de por sí es realmente complejo. ¿Comentarios a lo que he dicho? No, pero propuestas... Lo único porque tú has dicho que yo tenía que decir lo que... A ver, yo lo que diré en estos momentos es que como habéis visto a lo largo del Congreso, pues hay un proyecto para plasmar en un libro la temática del Congreso, que la verdad, que os pedimos, bueno, que nos ayudéis, ¿no?, el compromiso, pues para conseguir lo que nos planteamos, que no tenemos todo el tiempo del mundo, aunque se entiende que todo el mundo necesita tiempo, pero que es un proyecto que se acaba y al acabar el proyecto quiere decir que todo lo que tengamos que invertir en dinero tiene que ser antes de que se acabe el proyecto... Perdona, Maricio, déjame decirte una cosa. No es un proyecto únicamente intelectual, sino es un proyecto del Ministerio. Sí, exacto. Esto es muy importante. Exacto. Y por eso. Bueno, y no, lo que de todos modos, y a pesar de lo que he dicho, yo voy a entrar en contacto, pero después de Navidad, en Año Nuevo, ¿eh?, porque no es culpa vuestra que os doy las gracias enormes y de todo, pero un poco cansada, a pesar de que todos hacéis un poco de cara de cansados también. Espero que, bueno, que además que hagáis disfrutado, etc., ¿no?, en todos los sentidos. Pero yo voy a necesitar un par de días de descanso, ¿eh?, Albert. Sí, no, no, no. Tú serás... Por favor, Albert. Yo sobre esto quisiera decir una cosa. A ver, experiencias todas las tenemos en este tipo, y esto exige cierta generosidad por parte de todos, digamos. Generosidad en cuanto a aceptar críticas, si queréis, de los otros lectores, pero también generosidad en la interacción. Esto es muy importante. Porque, si no, en técnica se llama el momentum. Si se pierde el momentum, si se pierde esa dinámica, entonces todo cuesta más. Y eso también yo tengo mucha experiencia. Hay una... Con Marisio veremos a ver qué tipo de... Cómo se concreta este proyecto de la publicación y os tendremos informados rápidamente sobre qué posibles estrategias nosotros nos podemos imaginar. Y, evidentemente, más que una comunicación, será también una consulta a todos vosotros. Bueno, pues ahora sí que... Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver... Yo os escribo a principios de año. A ver, yo puedo haceros un comentario más de lo que tengo en estos momentos en la cabeza, que no es del todo elaborado. Hay una cuestión, que es no todos los papers están en el mismo grado de desarrollo. Hay personas que prácticamente han hecho un artículo y todo es tal. Y entonces, para elaborar la estrategia, a mí al menos, pero esto no lo hemos hablado después, pero a mí al menos me dificulta aquellos papers que no tengo una primera versión. ¿Por qué? Porque yo pienso que una cosa que tenemos que hacer con Albert es nosotros tener la estructura del producto, no de las individualidades, sino, por ejemplo, qué es lo que aporta cada uno de nosotros desde un punto de vista conceptual y desde un punto de vista de cubrir el conjunto de la materia al proyecto. Y también decir cómo pensamos que puede ser el diálogo entre las aportaciones de unos y otros. Por ejemplo, a mí me parecía... Yo qué sé, pongo un ejemplo, pero me parecía que ellos que hablaban... Me parecía demasiado poco de género tendrían que hablar más, pero si ellos hablan de género, seguro que tienen que entrar en contacto con él. Y entonces, aquí entra también lo que dice, yo puedo hacer esta propuesta y después que ellos digan... Pues yo encuentro que no, no sé, ¿no? Pero no lo podéis hacer individualmente porque sería excesivo trabajo, sino nosotros hacer este trabajo de cómo es la coherencia. Entonces, cuando decía Albert, la estrategia... Aquí sí que tengo que pensar porque se lo comentaba a alguien, no sé quién era, que también soy consciente que no podemos hacer mil viajes de ida y vuelta, porque vosotros me vais a decir, bueno, tengo mucho trabajo, estoy dispuesto a trabajar. Y, por ejemplo, hacerte una primera propuesta, que tú me hagas un feedback, me hagas una segunda propuesta de qué encuentras a faltar o cómo se podría vincular, pero no diez veces. Entonces, aquí yo necesito un margen también con Albert para pensar. ¿Qué hago? Los que están a medias les pido, por favor, que me lo digan para poder tener una visión más global. Y esto sí que no lo tengo pensado hasta el final. Necesito con Albert hablar un poco y decir, bueno, para ser prácticos, ¿cuántos viajes hacemos y cómo lo pedimos? Y esto sí que no lo tengo yo completo pensado. Entonces, yo después de... Cuando entremos hasta Año Nuevo, creo que no os voy a decir nada, aunque me recupere antes y me ponga. Al Año Nuevo sí que tenemos que hacer ya una estrategia de decir, bueno, pues un plazo para esto y el segundo plazo para esto. Además, que antes me he olvidado que, por ejemplo, Antonio Niño me decía hay algunos vacíos que también tenemos que pensar si los podemos llenar o no. Por ejemplo, de todo el tema de América Latina, que es tan importante, porque el Instituto de Estudios Hispánicos, etcétera. Y aquí, no sé, yo también le preguntaré a Antonio después, etcétera, porque a lo mejor hay algún otro tema que también no podemos pretender hacer un libro sobre esto sin tratarlo porque es muy importante. Y aquí también tengo que pensar un poco y consultar a los que entienden más que yo o han hecho algo de investigación sobre esto. El Instituto de Cultura Hispánica. El Instituto de Cultura Hispánica, sí, ya estoy. Sí, porque el fenómeno del himpanamericanismo... Sí, y para la continuidad y no sé cuándo, y ruptura, etcétera, también, porque es un tema que ya viene de mucho antes, ¿no? De Primo de Rivera, después del franquismo, etcétera. A todo esto debemos ser conscientes de que la producción del libro no depende únicamente de nosotros. O sea, que tenemos que encontrar a alguien que esté dispuesto a sacarlo. Pero si lo hacemos bien es más fácil. Sí, a veces sí. Antonio, 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 utiliza el micro, por favor. Bueno, soy consciente de que los editores de la obra son los que tienen la responsabilidad de la coordinación, perfilar la estructura, hacer los ajustes, las recomendaciones. Solo lo podéis hacer vosotros, evidentemente, pero estamos encantados en recibir sugerencias y aportaciones sobre cómo hacer mejor nuestro texto para que caje, que esto no sea una miscelánea, sino que sea un puzzle. Todas las piezas encajen. Pero yo creo que tenéis que, efectivamente, reflexionar y dar algunas indicaciones sobre cuáles son las problemáticas centrales, cuáles son los objetivos últimos, qué temas son los que necesariamente tenemos que preguntar, nos tenemos que hacer todos. Yo tengo una pregunta. Y luego tenéis que hacer una introducción o unas conclusiones donde arméis todo aquello, claro. Pero una pregunta. De los trabajos que habéis presentado aquí, ¿qué trabajos forman parte de un proyecto de investigación que podáis tener? ¿Del ministerio o de donde sea? Mi uno. ¿No? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú también? ¿Toni? Aunque se está pasando en época un poco posterior. Vale, pero digamos es... Vale. ¿Tú, Fernando, no? ¿Por? Vale, 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 vale. ¿Por? ¿Eso tiene alguna... Bueno, en fin, es una cosa que me viene a la cabeza... A ver, confieso el secreto, que tenemos un secreto que os lo confieso, pero que sigue siendo secreto. A ver, nosotros pensábamos que habría que hacer un intento de sacar algo, una publicación en inglés. O sea, digamos, una cosa, si yo no la conozco, que se haya hecho en cuanto a intento. Y, claro, yo lo digo porque si... O sea, nosotros no podemos... Digamos, lo que son traducciones y corrección de textos, esto nosotros no lo podemos... Al menos no todos. Al menos no todos. O sea, simplemente era esto, porque si hay gente que está ya dentro de un proyecto donde puede justificar y hay una partida para hacer este tipo de función, esto facilita. Pero nuestra intención sería, en principio, tener una cosa presentable y luego ver si vale la pena o si hay posibilidades de hacerlo aquí de esta manera o hacerlo allí de otra manera. Pero esto ya también nos lo comentaremos. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Bueno, quiero felicitaros a vosotros, los organizadores, y destacar una idea que me ha parecido excelente, que es la de pedir los textos y tener los textos antes de la reunión, aunque algunos nos hayamos retrasado. Pero eso sí facilita mucho, creo, el diálogo y partir de una base mucho más sólida. Es una buena idea. Yo quiero decir que las felicitaciones van para todos nosotros, pero sobre todo para Marició, que es la, no únicamente intelectualmente, sino en plan empírico, técnico, técnico, la que más tiempo ha invertido, sobre todo tiempo y energías en la organización y en el diseño de... Pues un aplauso para Marició, ¿no? Pues un aplauso para Marició, va. Bien. Que tengáis un buen viaje de regreso, sea hoy, mañana, pasado, y que nos podamos ver otra vez. Bueno.